Buenas noches, fenómenos, buenas noches gente de fenómena en español, como diríamos antes, porque ahora es Fenómenos Extraños, con Diego Claramonte, así que bueno, hoy tenemos un directo de estos especiales y me gustaría dedicárselo especialmente a tres amigos que pues por desgracia están pasando un mal momento, el primero sería Don Luis La Guardia porque él sabe todo lo que, bueno yo sé todo lo que significa para él la resistencia, que es un modo de ver la vida para él, luego también para mi amiga Nereac pues que está teniendo algunos problemillas de salud también y para Richard también, Richard Cardoso que hoy es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños Richard por si nos ves luego en un rato y bueno pues hoy tenemos como diría yo un lujazo de invitado, sin duda uno de los mejores radiestesistas del mundo diría yo, de hecho de largo es el mejor de España, sus libros hablan por él desde luego y sin más preámbulos os voy a presentar aquí ya en Fenómena que me lo habéis pedido muchísimas muchísimas veces, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces se me pidió de traer al señor Epifanio Alcañiz que lo tengo por aquí debajo, así que muy buenas noches Epifanio, bienvenido a Fenómenos Extraños. Hola, muy buenas noches Diego, un saludo para todos los que están al otro lado de la pantalla escuchándonos. Y bueno, vamos a dejar un poco que se presente Epifanio, aunque yo le voy a decir que es radiestesista, teleradiestesista, investigador de energías telúricas y también restaurador energético, pero ¿quién es Epifanio Alcañiz? Bueno, pues soy una persona normal, anónima, hasta los 46 años no descubrí el mundo de la radiestesia y tengo que reconocer que esto fue un veneno para mí. Hay un amigo que dice que esta sensación, dice, esto es como picado de serpiente, ¿no? O sea, es como un veneno que te recorre el cuerpo y que no te consigue liberar de él. Bueno, pues cuando esto llegó a mi vida, yo desconocía el significado de la palabra radiestesia. Y de pronto, pues en una consulta de un quinesólogo con mi esposa, me dejaron un libro de radiestesia. Y bueno, eso fue una locura, fue volver a casa, buscar un péndulo que tenía ahí, que había comprado hacía, yo que sé, 30 años, cuando tenía veintipocos años, que le compré y le guardé en un cajón y que apareció. Y bueno, pues eso fue el principio de los principios, claro. Luego tuve que, claro, yo lo que yo detectaba decía, bueno, esto puede ser que esté solo en mi mente, ¿no? Tengo que corroborar que lo que hago, gente que lleve más tiempo que yo, pues que tiene algún sentido, ¿no? Y entonces, pues acudí a un curso de radiestesia. Yo creo que mis guías me pusieron en el camino a un radiestesista bueno, que ha desaparecido del mapa. No sé qué habrá pasado con él, porque ya ni está en internet ni nada, pero es de los pocos que entiendo detectaban bien la rescurrir, un poco complicada. Y bueno, pues el iniciarse en radiestesia es un... es como abrir una puerta, que como yo digo a mis alumnos, el abrir la puerta a esta percepción es eso, simplemente una iniciación. Por eso llamo iniciación a la radiestesia, porque después la práctica es lo único que nos llevará al éxito. La práctica y el mayor problema que tienen los radiestesistas actualmente es el autoengaño. Es decir, no podemos justificarnos, decir, no, bueno, es que esta vez he fallado, pero esto ha sido porque no... no. Hay que comprobar las cosas dentro de lo que podemos. Y la mejor forma, cuando alguien... porque mira, a mí, personas que han visto mis vídeos, que me han visto alguna vez, me han visto, yo qué sé, crear un vórtice, detectar una línea de Harman, lo que sé, y dicen, ah, yo no sabía nada de esto, he cogido unas varillas, se me cruzan, tengo dos vórtices en mi casa, tengo la línea de Harman... no, 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 esto no es así, no funciona así. Es muy difícil, es muy difícil que alguien detecte una geopatía si previamente no hemos introducido el patrón correcto a nuestra mente. Aún así, será la iniciación. Es decir, si yo lo que hago es codificar a mis alumnos sobre una línea Harman, sobre una línea Currie. Entiendo que es decir, presentarle, es decir, en este momento estoy situado sobre una línea Harman. A partir de ahora esto es lo que quiero detectar. Porque nuestra mente, por mucha teoría que lea, no sabe qué es una línea Harman. Sí sabe qué es el agua, pero no sabe qué es una línea Harman ni una línea Currie. Entonces, y esto no vale con hacerlo una vez. Esto es algo pesado, ¿no? Y entonces lo que digo del autoengaño es lo que yo recomiendo cuando alguien cree que detecta algo, que lo marque, que después cierre los ojos, que le desorienten, le ayuden, le den dos o tres vueltas, le pongan, que no sepa si está a un metro o dos metros de donde ha detectado lo que sea. Y si con los ojos cerrados la respuesta es la misma, entonces está en el buen camino. Si no, no tiene nada. Eso sería un poco ya entrar en el tema del consciente y el subconsciente, del cual luego hablaremos. Y es que muchas veces al tema de la radiestesia se le conocía como el conocimiento olvidado, ¿no? Porque es algo que antiguamente, desde hace más de 4.500 años, ya se practicaba. Pero, ¿qué es la radiestesia realmente? ¿Y por qué se le conoce como el conocimiento olvidado? Bueno, mi primer libro se llama Radiestesia, la percepción olvidada. Y le puse este título, no es que se conozca así, yo le puse este título por una razón muy sencilla, porque nuestros ancestros, aquellos que no estaban, digamos que la modernidad aún no había entrado en ellos, actuaban como los animales en libertad. Los animales en libertad no saben por qué lo hacen, pero eligen un lugar neutro para dormir, un sitio libre de geopatías. Entonces, las personas igual. Elegían un sitio porque ahí se… Bueno, igual que los bebés actualmente. Esto es un consejo para las mamás que nos oigan. Si tienes un bebé pequeño, porque luego ya se acostumbra, que tú le tumbas en la cuna o en la cama, en los primeros meses de vida hablo, y observas que amanece tumbado en la almohada o en los pies de la cama. O sea, es decir, no duerme a gusto, se va de donde tú le colocas. Posiblemente está detectando una geopatía, no se siente a gusto y se va. ¿Qué sucede? Que tú le vuelves a colocar en el mismo sitio. Y entonces, al final, el cuerpo se acostumbra a la geopatía y, bueno, pues lo normaliza. Esto sucede. Entonces, percepción olvidada porque, bueno, pues es igual que no deberíamos de andar calzados y andamos, perdemos la conexión con la Tierra y, bueno, pues hemos ganado en comodidades, hay muchas cosas y hemos perdido otras que, obviamente, nos hemos dejado en el camino. Desde luego que habría muchas cosas que, sobre todo la percepción paranormal también y muchas otras cosas más, que antiguamente las civilizaciones antiguas sí que conocían mucho más de esto y tenían más conciencia, ¿no?, con respecto a todas estas creencias ancestrales, ¿no?, como diría yo, tenían una conciencia mucho más abierta. Y, bueno, yo ahora quería preguntar, ¿para qué se puede usar la radiestesia? Porque no solo es para detectar la geopatía, sino que también interfiere mucho en la salud, pero también puede recargarte energéticamente. Pues, te digo, actualmente en el siglo XXI, la radiestesia, la principal aplicación, diría yo, es exactamente esa, para preservar la salud. Es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos cuerpos, uno físico y uno energético. Es como dos siameses, es como la piel de la fruta y la fruta, o sea, van unidos, van de la mano, como el abrigo y el forro del abrigo, todo, de la mano. Entonces, ¿qué quiere decirse? Que primero enferma nuestro cuerpo energético y ese no duele. Y después vienen las enfermedades. Dormir en una geopatía es un problema. Yo ya he hecho muchas prospecciones, me he encontrado con muchos casos. Yo, cuando llego a una casa, no quiero que me digan nada. Yo recuerdo una vez que fui a una casa de una señora viuda y él mira, digo, ostras, digo, ¿quién duerme? Digo, ¿en qué lado de la cama duermes? Digo, porque el que duerma en este lado lo tiene mal. Tiene un cruce de línea, no recuerdo, de línea Currie con una línea Harman de primer orden, creo. Bueno, no lo sé, más o menos eso. No recuerdo, hace muchos años. Y dice, no, yo duermo en el otro lado. Digo, en ese lado, dice, en ese lado dormía mi marido que murió de cáncer de estómago. Por ejemplo, mira, esto me ha pasado varias veces. Entonces, ¿alguien tiene un cáncer porque duerme en una geopatía? Eso es lo que yo creí al principio cuando empecé en esto, que apartando a la gente de las geopatías, pues iba a salvar a las personas de enfermedades autoinmunes como esta, enfermedades importantes. Después te vas dando cuenta de la realidad. En una enfermedad siempre, siempre intervienen varios factores. No solo uno, varios. Pero siempre, te aseguro que siempre, el energético está presente. Es decir, ¿un cáncer se contrae por dormir en una geopatía? No. Hay otros condicionantes que pueden ser hereditarios, químicos, no sé, alimenticios, otros condicionantes. Y claro, esto es como que el vaso se va llenando, se va llenando hasta que rebosa. Y el problema es que cuando tú quitas ese condicionante y te apartas de la geopatía y subes el nivel energético que lo tienes por los suelos, lo único que consigues, que no es poco, es frenar ese avance. Pero la enfermedad sigue ahí. Tendrías que eliminar todos los condicionantes. Entonces, es importantísimo. Mira, te puedo decir, voy a decir otra cosa. Por un caso que he tenido recientemente y por mi propia esposa también, las personas, a ver, a estas mamás que me escuchan, si tienes una hija adolescente que sus primeras reglas son dolorosas, es posible, es posible que la endometriosis esté haciendo acto de presencia. Esto casi en todos los casos interviene una geopatía, es decir, una geopatía que le pasa por el vientre. Si pasa muchos años durmiendo en esa geopatía, o tiene hijos muy joven o no va a tener hijos, no va a poder ser madre, aparte del problema que supone esta enfermedad. Otro problema físico. Mira, no es en el 100% de los casos, pero hay personas que tienen un problema, tienen una geopatía que le pasa por la cabeza, sobre todo la línea Curri. La línea Curri afecta al cerebro, te puede provocar ansiedad. Si se bloquea un chakra, el chakra 6 es muy importante, pues puede generar una depresión que difícilmente se va a solucionar con medicamentos cuando existe el chakra bloqueado. Chakra bloqueado, un chakra no se bloquea por completo, pero el dormir mucho tiempo sobre una geopatía agresiva puede hacer que se bloquee parcialmente ese chakra. Eso es como tener el borne de la batería mal, oxidado. Entonces, quiere decirse que si alguien tiene el chakra 6, que está aquí en el tercer ojo, porque le pasa una línea a Harman o una línea a Curri por la cabeza, y se le bloquea el chakra, mientras no se quite ese bloqueo, lo va a tener muy complicado salir de esa depresión. No estoy diciendo que el 100% de los casos de las depresiones sea así, pero hay un porcentaje de personas que les sucede eso. Entonces, bueno, pues quiere decirse que hay muchas enfermedades que realmente se pueden asociar a la radiestesia. Y, por desgracia, por toda la contaminación electromagnética artificial de los últimos tiempos, la red Curri, sobre todo, se está estrechando. Cada vez está más cerca, con lo cual se forman unas cuadrículas entre las líneas de la red Harman y las líneas de la red Curri, que es casi imposible encontrar un lugar neutro para colocar la cama. Yo, algunas veces, cuando iba a hacer una prospección, me llamaban y veía lo que... Yo, una prospección es como una radiografía, es decir, las geopatías que hay, y marcarlas sobre el plano, directamente con una varilla, sobre las habitaciones, sobre el suelo de las habitaciones. Y cuando me decían, bueno, y ahora tengo una geopatía, tengo una línea Harman o tengo un cruce, ¿y qué hago? Pues es que, aunque muevas la cama a la izquierda un metro, es que entras en otra, o sea, ¿y ahora qué hago? Pues entonces no tenía solución. Ahora, afortunadamente, las líneas Harman y Curri, la Venar de Agua, obviamente, se pueden desplazar, abollar, digamos. O sea, es decir, no se desplaza toda la línea, sino que se le hace, pues como si a una chapa le diese un golpe, con un martillo, hiciese un abombamiento. Pues eso es lo que se hace. Y afortunadamente, con la energía de la fuente, esto es definitivo. Al menos, llevo ya, hace más de seis años, que moví las primeras geopatías, y en las geopatías, me refiero a las líneas de las redes, y siguen en el lugar donde la ardeje. Esto es con la energía pura y creatora de la fuente, la energía utilizada de la creación. Luego hablaremos un poco del tema este de mover las energías, bueno, de mover las líneas, porque me pareció, la verdad, que súper interesante. Y digamos también que cada persona tenemos nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético, a cada cual es importante mantenerlo sano. Y yo antes quería preguntarte también, para entrar un poco en contexto, ¿qué es lo que mide la radiestesia? Porque sé que hay una unidad, ahora dejaré que lo expliques, que es con la que se mide siempre la energía o la radiación que emana. Sí, las unidades Bobbis. Las unidades Bobbis es porque existe el biómetro Bobbis, que mucha gente me dice, ¿dónde puedo comprarlo? No, es una simple escala, un dibujo en un papel. Bobbis porque se supone que quien lo hizo, hizo esta escala, se llamaba A. Bobbis, posiblemente Antoine, no se sabe. Y se cree que era un tratante de vinos francés, aficionado a la radiestesia, que lo que hizo con esto fue intentar averiguar la calidad de los vinos. Y luego de esta escala, un ayudante suyo, Simonneton, que era ingeniero y que enfermó de tuberculosis, pues la modificó, es como la tenemos actualmente, y lo que intentó fue medir la vibración energética del cuerpo y de los alimentos para alimentarse solo con alimentos que estuviesen altos de energía. Bueno, pues esta unidad es abstracta, no existe, o sea, está en la mente del radiestesista. Me imagino que me vas a preguntar por la teleradiestesia. Yo diría que un radiestesista, y lo digo porque es muy difícil medir con unidades Bobbis es muy fácil, todo el mundo va a coger la escala y le va a salir una cifra, todo el mundo que lo intente con el péndulo. Que esa cifra sea correcta, eso ya es más complicado. ¿Por qué es más complicado? ¿O qué es lo que nos puede hacer pensar que es correcto? Pues simplemente que cuando tú mides lugares, alimentos, en mismas condiciones, que te dé más o menos siempre lo mismo. y hay unos patrones que deberíamos tener en cuenta. El cuerpo, nuestro cuerpo energético no pasa de 8.500 unidades Bobbis, es decir, es como una botella que tiene una capacidad y cuando está llena pues se le ha asignado un valor, 8.500 unidades Bobbis. Una persona con cáncer pues vibra en 3.000, 3.000 y algo. Si nos vamos, si lo tiene en el estómago y nos vamos al chakra 3, que es el que está en el estómago, pues a lo mejor vibra a 1.000 unidades Bobbis, muy bajito. Una persona que vibra 3.500 quiere decirse que tiene cáncer. No, hay personas que vibran muy bajito y que no tienen cáncer. Pero el problema de esto es que el cuerpo energético no duele y entonces yo diría que por ejemplo un futbolista, un atleta de élite pues puede estar con mucha vitalidad que solemos confundir vitalidad con energía. Entonces a mí la gente me pregunta es que debo estar muy bajo de energía porque me cuesta subir las escaleras, hacer esfuerzo. No, eso es vitalidad. No tiene nada que ver con la energía. La energía no duele. De hecho hay hay deportistas que que salen, están corriendo y de pronto caen. Colapso total. y estaban muy vitales, se están entrenando, tienen una vitalidad por las nubes, pero sin embargo no miran nunca cómo está su nivel energético y es tan importantísimo. Pero en fin, es lo que tenemos. Yo creo que estamos cada vez va a ser más importante la radiestesia porque cada vez va a haber más enfermedades y el dormir en un lugar dentro, el mantener nuestros niveles altos de energía. Mira, virus y bacterias, esta información es mía, no existe en el mundo, nadie ha dado esta información nunca. Virus y bacterias vibran a 4.000 unidades de pobis. ¿Qué significa esto? Que yo puedo coger un refri o una gripe igual que otra persona que esté baja de energía. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la persona que está baja de energía es como un campo de cultivo para este virus y bacterias porque porque vibran mucho más bajo. O sea, están están en su nivel de vibración. Es por eso es por eso que por ejemplo todos sabemos porque tenemos algún familiar o algún conocido que le han dicho los médicos no te vuelvas a preocupar tenías cáncer de estómago tenías pero como te hemos quitado el estómago y es un órgano que que está hueco pues olvídate del cáncer a los dos años va a una revisión al hospital coge una neumonía en dos días muerto ¡Ostras! Claro, no, no es que no se ha muerto del cáncer se ha muerto de una neumonía claro que se ha muerto de una neumonía ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado de subirle los niveles energéticos niveles energéticos y sistema inmune van de la mano también entonces está bajísimo su sistema inmune bajísima sus defensas bajísima sus niveles coge un virus y por mucho antibiótico que le pongan no reacciona es imparable el ataque entonces esto es de hecho yo he testado a muchas personas jóvenes o sea de las que conseguía fotos o que han muerto de COVID y todos tenían un denominador común estar muy bajos de energía las personas que estaban altas de energía también se han muerto algunas pero tenían más posibilidades de lucha que los que estaban muy bajos de energía bueno pues ha sido muy muy claro la explicación además he venido poniendo una serie de tablas donde se indicaban los valores saludables que eran a partir de los 8000 bovis que eran un poco lo que iba explicando Epifanio y por aquí me está diciendo Luis Laguardia que bueno que es toda la razón o sea que es que es verdad y además tenemos su propio caso ¿no? de que él estaba pues cuando estuvo en el hospital no hace muchos años estaba apenas mil y pico según me dijo él de de unidades bovis en una además durante una intervención quirúrgica lo cual pues para él era una temeridad y lo que aquí dice María Ángeles desluque el cuerpo energético no duele pero pasa factura al cuerpo físico y es verdad y es verdad y es totalmente cierto y ahora quería preguntarte sobre los pequeños trucos de cómo saber si está actuando nuestro consciente o nuestro inconsciente además del que has explicado antes en el caso de hacer prospección de algún lugar para hacer algún vórtice pero en el caso por ejemplo para medir a una persona ¿cómo podemos saber que está actuando nuestro inconsciente? a ver lo que voy a decir no va a gustar no le va a gustar a la mayor parte de los aficionados a la radiestesia aunque se le llama teleradiestesia yo prefiero llamarle psicoestesia que no utilizo mucho el nombre psico psique alma mente estesis percepción percepción del alma de la mente eso sería el subconsciente entonces ¿todo el mundo puede conectar con el subconsciente? no lo siento pero no mirad a mí me extrañaba cuando empecé que llegase a respuestas por eso pensaba más aún que estaba en un error que no podía ser que yo llegaba a respuestas que otros no llegaban y bueno pues con el tiempo descubrí que soy psíquico psíquico es sensitivo sensitivo es los sensitivos los forman dos grupos o sea medium y psíquicos los medium son estos que tienen una antena que les permite conectar con con entidades vamos a llamarlo así familiares muertos y entidades superiores ¿vale? guías maestros espirituales ancestros etc y los psíquicos no tenemos esa antena simplemente tenemos una capacidad mental que otras personas no tienen ¿qué significa esto? que todos los psíquicos pueden practicar psicoestesia o telerrabiostesia si quieres no cada uno igual que no hay dos medium que vean que tengan la misma capacidad de ver no hay dos psíquicos que tengan las mismas capacidades efectivamente seguro que no soy el único ni mucho menos o sea no estoy diciendo esto estoy diciendo que actualmente según mis guías un 25% de la población todos vamos a pasar cuidado ojo con esto esta información se sale un poco de lo que es la radiestesia pero con respecto a la pregunta que me has hecho creo que es interesante aclararlo un 25% de la población actualmente son sensitivos almas más viejas y el otro 75% lo será en esta encarnación o en las siguientes es decir nuestro alma que es la que porta estas cualidades va avanzando tiene que pasar una serie de pruebas y efectivamente pues el término de alma vieja y alma más joven todos nos hemos nacido no todas las almas no han empezado a encarnar en el mismo momento entonces hay unos grados que pasar entonces pasaremos por ser sensitivos entonces no hay ningún semáforo en la mente yo no sé si es el consciente de hecho alguna vez me equivoco pues porque me pongo a prospectar en un momento en que no sé que no debo hacerlo o sea no soy consciente de que no estoy de hecho es más yo la forma de saber cuál es la energía de otra persona es una cualidad que tengo que habrá más personas que la tengan pero es una cualidad yo no pregunto con radiestesia yo conecto con el subconsciente de esa persona y pregunto a su subconsciente y a su alma digo que tengo permiso para hacerlo y efectivamente me equivoco muy pocas veces es decir cuando a alguien le digo eres medio las posibilidades que tengo de equivocarme no llegan al 1% la persona puede no saberlo y cuando le digo a alguien que está muy bajo de energía tampoco me equivoco ¿esto lo puede hacer todo el mundo? creo que no yo a mis alumnos en radiestesia les digo venís a un curso de teleradiestesia ¿cuándo vas a hacer uno de teleradiestesia? y yo digo cuando haya personas con esa capacidad yo además no hace falta hacer un curso si yo os explico lo que hago es que solo hago preguntar ¿por qué lo que yo detecto está bien y lo que otros detectan no? ¿por qué digo que la mayor parte de los radiestesistas profesionales de España y de y de los países cercanos Francia que tiene fama de Inglaterra de buenos radiestesistas no detectan bien la 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 y yo sí es más difícil de detectar pero mis alumnos también la detectan más o menos igual que la jarma no ven no ven mayor problema problema ¿por qué? pues mira porque no conozco a nadie más que que haya momificado animales en un vórtice energético y un vórtice energético siempre siempre se da sobre al menos una línea curri es decir es imposible mira hay gente que me dice oye yo detecto los vórtices energéticos y le digo detectan las líneas curri y las líneas germán no no eso no pero los vórtices sí no no eso no para detectar un vórtice energético y poder comprobarlo tienes que comprobar que hay una línea curri que pasa por ese sitio y además lo tienes que hacer con los ojos cerrados entonces nos saltamos tantos pasos que nos creemos que porque el péndulo la gente dice no es que el péndulo lo da la respuesta ¿qué respuesta va a dar el péndulo? el péndulo es un trozo de metal o de madera colgando de una cuerda don Nilo no es nada más no da ninguna respuesta un péndulo en una charla cogí me quité el zapato lo cogí de los cordones digo mirad ¿os gusta mi péndulo? y yo preguntaba y el zapato se movía cogido de los cordones es el mejor péndulo del mundo no es el peor pero lo que quiero decir con esto y lo que quería demostrar es que un péndulo es una herramienta unas varillas es una herramienta un biómetro de Bobbys es una herramienta y nuestra mente esa herramienta tan desaprovechada es la verdadera herramienta ¿y sabes qué pasa con nuestra mente consciente? pues es como cuando damos una respuesta al azar si tú me preguntas a mí ¿qué número de lotería va a salir en el sorteo del sábado? y yo te digo el 5 a lo mejor sale el 5 o el 7 o el 1 o sea he dado una respuesta al azar pues nuestra mente consciente cuando tú le preguntas por una línea de Harman te da una respuesta al azar dice vale aquí me cruzo punto o si tú previamente has pensado que que en el en el sofá o en algún sitio hay una geopatía si tú previamente lo has pensado tu mente se ha quedado con el con el dato y se van a cruzar las varillas en ese sofá perdona voy a enchufar el móvil entonces quiere decirse que tenemos que tener muy claro muy claro que que es muy difícil no es no es tan sencillo como que que las varillas se crucen y bueno la verdad que yo cada vez que te escucho el 10 años que la verdad es que aprendo aprendo un montón y hubiera pagado por ver eso del zapato a ver que cara se le quedaban a los alumnos hubiera sido tremendo hubiera sido tremendo y bueno y ahora quería preguntar un poco sobre uno de los elementos para mí bueno de las personas cruciales a la hora de la radiestesia porque personalmente la radiestesia en España es como si le hablas a alguien de la calle y le dice que si eso es chino o sea no le suenan a nada pero si por ejemplo le sabran la palabra zaorí sobre todo en los pueblos pues ya parece ser como que lo entienden un poco mejor como esa persona que se dedica a buscar pozos de agua etcétera pero me gustaría que explicaras un poco el que es un zaorí porque yo sé que vos lo eres así que ¿qué es un zaorí? bueno no en realidad bueno un radiestesista es un zaorí pero un zaorí no es un radiestesista me explico zaorí es una palabra de origen árabe que venía a significar lo mismo que geomante que era el nombre anterior geomante raddomante son los nombres que en la edad media o así se le daba a los a los que utilizaban las varillas porque raddomancia es raddo me parece que vara palo vara y lo otro es percepción entonces viene a ser lo mismo entonces llamaban zaorí aquel que con sus varas sus varillas se dedicaba a encontrar cosas ocultas de la tierra como pueden ser minerales y aguas subterráneas entonces vamos prácticamente todos los pozos que hay abiertos en todo el mundo bueno pues el nombre es lo de menos es la percepción o sea al final que más da que le llamen zaorí que le llamen la radiestesia es un vocablo que hizo el 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 un francés y está bien el nombre porque radios es radiación y estesis es percepción y entonces es percibir radiaciones está el nombre lo clava es una técnica que nos permite recibir las radiaciones que emite la tierra en un lugar determinado y entonces bueno pues si sabemos identificar esas señales pues se diferencia con agua o redes telúricos el zaorí solo busca agua actualmente buscaban también minerales antes minar de carbón de hierro de lo que sea actualmente solo agua el radiestesista puede buscar agua y y buscar geopatías actualmente el uso es buscar geopatía buscar lugares neutros para situar la mesa del ordenador la mesa del trabajo porque es afecta mucho más una geopatía si estás sentado que si estás tumbado si yo la silla la tengo sobre un cruce jármano pues me afecta a los siete chakras si estoy tumbado pues me afectará uno o dos con lo cual la desvitalización es más rápida si estoy sentado que tumbado sobre una geopatía ¿vale? entonces bueno pues zaorí se le llama aquel que busca principalmente a los que buscan agua sí porque además decían que sobre todo un zaorí el cual tuve la oportunidad de hablar decía que cuando se encuentra agua sobre todo ahora con la sequedad que hay aquí en España que cuando se encuentra agua en un campo esa parcela duplica o triplica su valor y lo cual es muy interesante obviamente de hecho bueno yo a ver tengo que decirte que yo en mis inicios pues no sé no sabía qué quería hacer y yo quería no sé buscar agua buscar petróleo como yo que sé pues algo que te y había algo que vibraba siempre en mi mente vórtices y geopatías vórtices y geopatías vórtices y geopatías después supe que efectivamente mi trabajo era vórtices y geopatías yo detecto el agua si hay en las camas o no pero cuando me llaman para hacer una para ver una finca para ver si hay agua para hacer un pozo jamás voy porque es como un pacto que tengo con la tierra de no esquirmar sus recursos si alguna vez resulta que estamos muriéndonos de sed pues posiblemente me lo plante pero para que se haga una huerta o alguien haga una una piscina o algo lo siento pero no me presto hay otras personas que se dedican a ello yo a lo que me dedico es apartar las camas de los lugares geopáticos o apartar en este en este momento apartar las geopatías de las camas más que mover muebles mover las geopatías es que eso puede ayudar a mucha gente desde luego voy a dejarte un ratillo de descanso mientras unos 30 segundos un minutillo de descanso pues mientras voy pasando por el chat así como que te veo que llevas el móvil en la mano le parece que le has en la mano digo pues para que así puedas puedas acomodarlo bien así que te voy a dar un pequeño descansillo si te parece ¿vale? para que puedas acomodarlo bien y luego continuamos ahora un poco más con la entrevista porque la verdad es que está muy muy interesante y todavía hay mucho mucho más que contar hay mucho más que decir así que bueno pues te dejo aquí muteado mientras yo voy pasando un poquillo por el chat y bueno pues vamos a pasar por aquí un poco por lo que dicen aquí nuestros amigos del chat aquí dice Luis Laguardia os tengo que dejar os siento la grande llamar pero bueno hay son cosas cuando cuando el deber llama pues el deber llama por aquí hay muchas preguntas que luego iremos haciendo y si se nos pasa alguna pues el propio Epifanio dará sus redes para que se las hagáis bueno por aquí está Vistimo también muy buenas noches también he visto a Ximena Muñoz muy buenas noches Cecilia Urbina buenas noches Inés Figueroa muy buenas noches que nunca faltas también hechizos muy buenas noches Poli García buenas noches bueno hay mucha gente por aquí la verdad y eso está está muy bien porque no hay nada como compartir el conocimiento y bueno pues aquí hay mucha gente que está alucinando con lo que está contando nuestro amigo Epifanio y por aquí decía Luis Laguardia la diestesia viene del vocablo Radius Radiación Aitesis Sensibilidad la verdad es que es un es un palabrejo un poco complicado y bueno veo que ya está Epifanio preparado así que vamos a ir ya adelante con él otra vez así que te desmoteo por aquí y bueno por aquí estaban comentando un poco todo lo que habíamos lo que se ha comentado y bueno qué te parece si ya entramos un poco de lleno con las geopatías y explicamos un poquito más en profundidad con las líneas Hartman y las líneas Curry porque actualmente las Curry se han vuelto un poquito más peligrosas de como eran en antaño o sea como eran antiguamente por todo esto del que explicabas también de la electricidad etcétera bueno de los aparatos electrónicos así que bueno podrías explicarnos un poquillo más qué son las líneas Hartman y las líneas Curry pues para que se entienda bien yo diría que son los poros de la Tierra es por donde la Tierra va soltando la radiación ionizante entiendo que es radiación ionizante que creemos que la Tierra absorbe y que se la queda dentro y no y la remite por estos por estos lugares por la red estelúrica la red estelúrica la red Hartman surca el planeta y son como muros invisibles de radiación no de energía de radiación que tienen unos 21 centímetros cuadrados y en la actualidad pues están entre 1,80 y 2 metros forman rectángulos entre 1,80 y 2 metros 2,20 metros no son rectángulos siempre iguales sino simplemente con medir sería no a veces están más cercanas a veces un poco más retiradas pero más o menos eso va en dirección norte, sur, este y oeste y la red Curry pues se está estrechando y está y hay más líneas cuando yo empecé mira los primeros libros o sea bueno es que libros de radiestesia modernos en realidad hay muy pocos o sea casi todos son copiados de los libros que se escribieron digamos en la edad de oro de la radiestesia que fue cuando se descubrieron estas redes pues en la década entre 1900 y 1950 1960 1910 1960 más o menos es cuando se hicieron estos descubrimientos de las redes teolíricas no existían en teoría no existían o no no tenían nombre si la conocían en la edad media por ejemplo entonces no tenían nombre entonces lo que hicieron fue detectarla y ponerle el nombre ¿vale? la red curry es la que veis ahí en ese dibujo que has puesto en amarillo y la red harman sería la blanca pero yo haría una distinción por ejemplo la red curry es el doble de ancha que la red harman quiere decirse que debería esto es erróneo porque debería estar dibujada el doble de grosor ¿vale? más o menos porque tiene unos 40 centímetros actualmente ha llegado hace hace 19 años que es cuando yo empecé estaban a 4 metros y medio unas de otras ahora mismo están a unos 3 metros quiere decirse se van acercando forman pues rombos como veis ahí o cuadrados si lo miras desde otro ángulo y pues eran no llegaban a 50 centímetros y ahora pues están en 40 como mucho y la vena de agua pues no tiene dirección o sea ahí puede ser más ancha más estrecha y los cruces que veis ahí pues por ejemplo los cruces curry serían la superposición de dos líneas curry y un cruce de una línea harman con una línea curry pues es eso también es un cruce ahí es más porque se superponen dos geopatías y si se superponen con una vena de agua más peligrosa todavía y bueno pues ahí la red harman está está dibujada toda del mismo color bueno pues sabes que hay una línea harman normal una línea harman de primer orden una línea harman normal una de primer orden cada siete de primer orden hay una de segundo orden más peligrosa cada siete de segundo orden hay una de tercer orden más peligrosa cada siete de bueno la línea harman de cuarto orden es descubrimiento mío así que estaba escrito y ahí oculto pues porque como al final no lo detectaba nadie pues eso que no detectan no lo copiaban en los libros modernos claro detectaban o sea copiaban lo que les interesaba nada más pero es cierto que ayudantes del doctor harman descubrieron esto que había una más nociva que otra una sí una no y que cada siete pues cambiaban de grado llegaron hasta el tercer orden obviamente un radiestesista es muy difícil que pueda llegar a detectar una de cuarto orden porque hay una cada kilómetro y medio ir kilómetro y medio detectando las líneas es agotar nuestra percepción o sea es imposible solo con teleradiestesia se podría llegar ¿vale? pero además yo digo que hay lecciones de vida duras hay cosas que tenemos que pasar y la mejor forma de saber que existen es vivirlas en nuestro propio cuerpo yo de los 14 a los 19 años dormí en una línea la cama dormía en una cama de 90 centímetros y había una línea harma de tercer orden lo he sabido después claro obviamente que me pasaba de arriba abajo o sea pasaba por la cabeza y por los pies a lo largo de la cama por medio de la cama entonces me desvitalizó solo estuve durmiendo cinco años digo solo que ya es bastante ¿no? pero me desvitalizó tanto porque cuando tú pierdes la energía no la recuperas es muy difícil si no tienes aportes extras y si no lo sabes pues obviamente no lo vas a a tener yo con 30 31 años cogí la tuberculosis la tuberculosis que ya estaba radicada en España empezaba a llegar con las personas que venían de otros países no vacunadas y bueno pues fue un episodio muy leve pero es como que tenía que pasarlo para también para que me diese cuenta de las secuelas que deja el problema que tiene dormir en una geopatía de niño y aunque tú bueno en este caso yo tenía de 14 a los 19 años dormía pero aunque tú cambias de cama el efecto que ha dejado en tu cuerpo se mantiene se mantiene y entonces pues esto bueno afortunadamente esto ya tiene solución vale mirad esto esto que llevo colgado en el pecho en el cuello perdón se llama miniconector ahí tengo tres piezas son el conector astral conector astral personal miniconector y el arco astral tres colgantes que puedes llevar contigo y esto es lo que hace por las formas no tiene nada dentro las formas me fueron reveladas por mis guías en canalizaciones bueno fue un trabajo muy complicado además esto me dijeron que no estaba en mi camino esto fue una petición que yo hice quería ayudar a la gente a subir su energía mantenerla siempre alta y entonces apareció en mi mente un dibujo yo estaba haciendo mis yo conocía perfectamente qué formas son las que generan energía o atraen la energía hay formas que atraen la energía como el trisquel el círculo la espiral o sea fíjate la espiral es posiblemente el petroglifo más antiguo que existe representado en piedras pues es que genera energía y nuestros antepasados lo sabían entonces bueno pues apareció aparecieron dibujos en mi mente bueno fue muy largo tuve que hacer muchas pruebas hacer muchos bocetos y que me lo hiciesen físicamente para que poder testarlo si emitía o no emitía y bueno pues al final lo conseguí entonces esto lo comercializa mi esposa en en su web de sinergia astral y y esto según mis guías y yo doy fe de que es así y las personas que lo usan también es un legado para la humanidad eso es y así lo considero porque de verdad estar bien de energía mira no somos conscientes de la locura que es meterte en una operación una intervención quirúrgica importante de corazón de algo estando bajo de energía porque en una operación se pierde muchísima energía necesitas ir a tope necesitas salir y volver a estar a tope de energía porque tu cuerpo lo requiere porque has tenido mucho desgaste mira que te operen te pongan una prótesis en la rodilla que entres bajo de energía que te pongan una prótesis y que encima te metan en la cama del hospital y caigas en una geopatía que te pase por la rodilla pues puede significar que cojas una infección y que te tengan que cambiar la prótesis esto lo puedes evitar de la otra manera al 100% no pero estás en muchas mejores condiciones para afrontar esto todo esto es desconocido o sea de verdad bueno yo llego donde llego tampoco y la verdad es que fijándome al final todos venimos a hacer un camino de vida y el camino de vida es del alma nuestro cuerpo es el coche que se alquila en las vacaciones lo he dicho muchas veces el alma viene de vacaciones a la tierra alquila un coche para pasar ese periodo de vacaciones y el coche el vehículo somos nosotros pero nosotros el alma es el genio que se mete dentro de una botella y que mientras está en la botella no puede actuar contigo es decir tú tienes que hacer el camino ayudarle a hacer su camino entonces cuando te implicas porque ser sensitivo la gente me dice claro tú tienes un don puedes conectar con el subconsciente de las personas y yo digo no, no, no no te equivoques yo no tengo ningún don a mí no me han regalado nada hay gente que dice lo que Dios te ha dado gratis gratis lo tienes que dar gratis una leche el que quiera andar mi camino que se calce mil zapatos diría yo la cantidad de ataques que tenemos cuando aceptas la responsabilidad de querer avanzar son impensables podríamos hablar de muchísimas cosas fuera de la radiestesia hay tantas cosas que se desconocen que yo tengo información y que estoy convencido de que es así por ejemplo una de las cosas buenas entre comillas que tenemos los que somos sensitivos es que que normalmente se nos permite hacer nuestro camino de vida completo entonces es muy difícil no imposible no imposible que un sensitivo muera antes de tiempo hombre dice hay sensitivos que se mueren con 20 años porque su camino era de 20 años pero las experiencias cercanas a la muerte voy a poner el cargador porque no pensaba hablar por teléfono no le tenía muy cargado por eso lo cojo con la mano las experiencias cercanas a la muerte solo le suceden a los sensitivos a medios y a psíquicos y hay dos tipos de experiencias cercanas a la mente la de los que ven la luz al final del túnel que siempre son medios y las de que simplemente los médicos dicen es un milagro o lo dicen las personas dicen se ha estrellado un avión y se han matado 200 pero se ha salvado la azafata y la azafata era psíquica ahora medio eso en muchísimas ocasiones pero bueno esto lo dejamos ahí como un apunte ¿vale? vamos a seguir con la radiestesia te veo que te he dejado te he dejado callado o sea no llegas a asimilar toda la información ¿verdad? sí sí bueno si es que siempre me muteo más que nada para que no haya acople más que nada por eso me tengo que ir muteando porque hay viajes que si no luego se escucha ahí como el retorno entonces es importante eso pero sí sí yo tuve una una experiencia cercana a la muerte la verdad es que supuso un un antes y un después para mí sobre todo a la hora de meterme en estos misterios en misterios paranormales misterios ucológicos misterios arqueológicos para meterme de lleno en el misterio a estudiar qué es lo que hay qué es lo que sucede qué es lo que me pasó además dentro de poco o a lo mejor puede ser para la temporada que viene tendremos al doctor Sansegarra aquí para hablar de las ECM que bueno va a ser tremendo lo que va a contar porque va muy en la línea también va un poco en la línea de lo que dice Epifanio sobre el tema de las energías de las mediunidades va un poco en esa línea ya lo veréis y bueno yo ahora ya tocando otra vez el tema de las geopatías yo digo esto siempre ¿no? de que hay que tener un poco en cuenta esto o sea a saber analizar pasa mucho como como en las por ejemplo esto me lo contó un investigador de aquí que antiguamente los 90 se contrataban por mediante las compañías de seguro a investigadores paranormales para investigar las casas antes de darlas al alquiler o darlas a la venta y yo me pregunto ¿por qué no sería esto también? de hacer un análisis radiestésico para ver si tiene geopatías y por lo menos garantizar el sueño de la gente ¿no crees Epifanio que esto deberían tenerlo mucho más en cuenta los arquitectos a la hora de construir una casa? los arquitectos sí a ver primero decirte que dudo que esa información que acabas de dar sea cierta ¿vale? de que las compañías de seguro contrataban esto yo particularmente lo dudo y los años 90 los he vivido o sea entonces lo dudo pero bueno no puedo afirmarlo es impensable mira por ejemplo había una una radiestesista famosa austriaca Kate Blatcher no sé si se pronuncia exactamente así pero bueno esta solo trabajaba con la línea escurrí esta no le daba no le daba importancia a la línea de Harman eso es un error ¿vale? pero al final ella era maestra y al final en su país pues la reconocieron la labor que hacía y la contrataron o la pagaban su sueldo o sea ella seguía cobrando su sueldo y lo que hacía era recorrer los colegios de de distintas ciudades para apartar los pupitres de de la de la red de la red de la red que entonces cuando hizo esto estaban un poquito estarían a lo mejor a cinco metros o así separadas era más fácil pero no contaba con la red Harman ¿por qué? porque según ella rendían menos los estudiantes ¿no? o sea en sus estudios entonces bueno pues esto es verídico ¿no? lo contaba en sus memorias entonces quiere decirse sería importante pero esto no a ver no nos engañemos mira sería maravilloso que un hospital apartase las líneas de las cámar de un convalesciente de una operación sería algo importantísimo pero fíjate hace pocos años en los hospitales dejaron entrar al reiki o sea a las personas que cuando cuando alguien le daban la quimio pues dejaban entrar a los de reiki que voluntariamente iban y les ponían las manos y les tranquilizaban les calmaban se sentían mejor pero la medicina o los médicos dijeron no, no, no esto es una invasión de nosotros hemos estudiado una carrera esto no no puede ser que esto es un efecto placebo no puede ser que los que los enfermos digan que que se sienten mejor cuando alguien viene a ponerle la mano y no mejor cuando nosotros les damos cualquier medicamento esto no lo podemos tolerar y entonces lo erradicaron de los hospitales actualmente bueno hay muchas enfermeras que han hecho reiki pues para para ayudar un poco a sus pacientes pero de forma bueno así de incógnito ¿vale? entonces es impensable pensar o sea el que el que pidamos que esto lo haga el estado lo haga el seguro lo haga nadie esto cada uno somos además esto es así cada uno somos responsables de nuestras decisiones de en qué nos gastamos el dinero hay muchas personas que cuando piden pues para hacer una prospección y dicen es que en vez de hacer una prospección yo me voy un fin de semana con mi pareja a una casa rural ah muy bien perfecto tú eres quien te dice y quien te dice y quien te dice que hagas lo contrario nadie tú has llamado a ver o sea no sé si me explico no le damos importancia posiblemente por desconocimiento porque no estamos metidos en el tema pero la importancia es para mí desde mi punto de vista mira otra cosa otra cosa de verdad que me acaba de venir a la mente o sea que no puedo saltar sin decirlo ahora resulta que una pareja decide tener un hijo cada vez menos por desgracia pero deciden tener un hijo están pensando qué nombre le van a poner de qué color le van a pintar la habitación comprar el carro con amortiguadores y lo más caro posible pero lo que no se les ocurre pensar es que ese niño va a estar viviendo los primeros la mitad del embarazo el niño aún no tiene alma no tiene cuerpo energético vive de la energía de la madre ya de por sí meterse en un embarazo bajo de energía es algo malo sería a corregir pero si esa madre esa madre tiene una línea harman o un cruce que le pasa por el vientre bueno pues sinceramente está potenciando el que surjan problemas en el embarazo y esto se desconoce claro luego decimos qué mala suerte he tenido bueno pues qué mala suerte he tenido es importantísimo es importantísimo para una mujer embarazada dormir en un lugar neutro es importantísimo estar en sus niveles energéticos óptimos bueno pero esto es importantísimo para todo el mundo no para y además una geopatía es una radiación que aparta la energía es decir tú te estás recargando la energía que hay en el ambiente la energía es el éter el chi el prana el quinto elemento que llamaron nuestros antepasados esa es la energía que por debemos dar gracias porque la ciencia aún no ha descubierto la forma de de controlarla bueno no la ha descubierto siquiera o manipularla porque entonces te digo yo que los pobres nos moriríamos sin energía y se la llevarían donde estuviesen los que pudiesen pagarla vale entonces bueno pues esto esto es algo es algo que tenemos que tomar conciencia de ello principalmente de que tenemos dos cuerpos si una geopatía era lo que iba a decir ejerce dos problemas el conector solo soluciona el 50% del problema porque esa radiación aparta la energía en la vertical esa radiación si a ti te pasa por el pecho pues habrá menos energía en el pecho tú te pones el conector y atrae la energía compensa esa falta de energía pero la radiación no la compensa el conector ni nada simplemente hay que apartarse de la geopatía no hay otra no queda otra hay que apartarse de la geopatía entonces 50% es la energía y 50% la radiación que atraviesa nuestros órganos entonces no es bueno dormir en una geopatía ni aunque tengas el conector con lo cual se hace necesario el apartarse de ellas exactamente y bueno yo ahora lo que quería preguntar hemos visto cómo estaban un poco divididas las líneas Harman pero yo sé que se dividen en ciertos órdenes en primer orden además lo has explicado antes primer orden segundo orden tercer orden cuarto orden ¿cada cuánto cambiaría de orden la línea Harman? o sea ¿cada cuánto podría pasar a ser una línea de segundo orden de tercero o de cuarto? pues mira una normal a una de primer orden hay unos dos metros o sea es una sí y una no de una de primer hasta llegar a una de segundo orden unos 35 metros a una de tercer orden unos 300 no lo recuerdo ahora de memoria y una de cuarto orden pues casi kilómetro y medio 1300 metros o así quiere decirse que en ciudades grandes hay líneas Harman de cuarto orden que atraviesan las ciudades y que a alguien le pasarán por el dormitorio una línea de cuarto orden es equiparable a una vena de agua una vena de agua de subterránea es una de las geopatías más agresivas que hay ¿vale? dependiendo del caudal que lleve y bueno la profundidad no importa en este caso simplemente en la vertical es malo dormir el agua nos da la vida pero dormir sobre una vena de agua subterránea no es nada bueno te lo aseguro vamos es muy fácil contraer más rápido es igual que cuando imagínate que cualquier persona de las que nos está escuchando pues algo normal tiene una línea de Harman de primer orden que le pasa por el pecho bueno pues tardará en tener problemas su cuerpo físico pues a lo mejor 15 años te digo cifras no puedo decir cifras con precisión de años pero imagínate que esta persona vive en un sitio donde le ponen una antena de telefonía en el bloque de enfrente pues la antena de telefonía aparta la energía también es una radiación electromagnética artificial pero aparta también la energía aparte del problema que esas ondas atraviesan nuestros órganos yo eso no puedo cuantificarlo ni calificarlo ni saber cuál es el problema que ejercen pero sí sé que aparta la energía entonces ¿qué sucede? si alguien duerme en una línea de primer orden y le ponen una antena de telefonía en el bloque de enfrente esa línea de primer orden se vuelve más agresiva porque baja la energía aún más entonces vendría a ser como una línea de Jarman de tercer orden con lo cual esos 15 años se pasarían a 5 o sea el efecto sería sería más devastador y ¿por qué viene el tema este que niega bueno pues desde el gobierno porque hay intereses creados y quienes instalan las antenas más aún de que hay edificios donde hay una antena de telefonía y de pronto los vecinos empiezan a tener cáncer y normalmente los de la misma letra ¿y sabes por qué los de la misma letra? porque los arquitectos tienen la fea o buena costumbre no lo sé de situar de decirnos dónde tenemos que poner la cabecera de la cama y entonces así el primero A el segundo A el tercero A el cuarto A el quinto A están en la vertical todas las camas con lo cual si al del primero le pasa una línea Currie por el estómago al del quinto le sigue pasando una línea Currie por el estómago si le ponen una antena de telefonía pues se están multiplicando el efecto en términos en términos energéticos una línea Currie equivale a a una línea Harman de primer orden y esto es pues que en un sitio imagínate que en Zaragoza no lo sé ahora mismo te lo digo así pero lo más normal es que posiblemente en un sitio neutro sin geopatías haya 7.800 unidades bovis es un término medio así de muchos sitios de España 7.800 en un lugar donde no hay geopatías si hay una línea Harman de primer orden en el mismo lugar en la misma habitación ya pasamos a 5.800 unidades bovis y una línea Currie pues más o menos igual una línea Harman normal la menos nociva serían 6.300 unidades bovis quiere decirse si mi chakra 3 o 4 está surcado por una línea Currie o una línea Harman de primer orden difícilmente se va a recargar a más de 5.800 unidades bovis porque es que no hay más si tú te estás recargando por la noche durante esas 8 horas te estás recargando a 5.800 no vas a llegar a 8.500 nunca necesitas aportes extras ¿vale? esto es así bueno y la verdad es que la verdad siempre ha pasado y además tenemos aquí un caso reciente sobre que esto que pasó de la típica de las antenas que luego todo el bloque parece ser que se enferma y con enfermedades como el cáncer con diferentes cosas y ha pasado muchas veces y quizás a lo mejor una de las explicaciones venga precisamente por esto ¿no? porque esa antena ha multiplicado a lo mejor el poder de la línea Hartman o de la línea Curry que haya justo por debajo y antes hablabas de que las bueno el agua subterránea los ríos subterráneos son más peligrosos ¿por qué? ¿por qué serían tan peligrosos el tener un agua subterránea? pues no sé depende del caudal y la fricción no lo sé yo simplemente hay respuestas que no tengo obviamente simplemente sé que yo mido la calidad biótica en la vertical de una vena de agua y en algunas ocasiones puede ser de 2.500 unidades bovis repito a mayor caudal más bajada de energía entonces quiere decirse que si en un terreno donde hay 7.800 unidades bovis y encima de la vena de agua hay 2.500 y tú estás encima de la vena de agua pues obviamente vas a perder la energía mucho más rápidamente aparte de la radiación vuelvo a repetir la radiación entonces mira yo por ejemplo un ejemplo práctico un ejemplo es una locura es una locura trabajar en un hospital en una sala de rayos X aunque se pongan el mandil de plomo o de cuero con plomo o lo que sea aunque se salgan de la habitación mira yo he medido la calidad biótica cada vez que voy a hacerme una radiografía la mido por curiosidad y fuera en el vestidor pues a ver no recuerdo ahora pero unas 4.700 unidades bovis algo así es decir el disparo de rayos X que es segundos o microsegundos pues obviamente hay una bajada eso los rayos X es una radiación ionizante muy fuerte un disparo de rayos X a lo mejor es yo que sé 40.000 veces más potente que lo que hay en una geopatía debajo de nuestra cámara pero claro eso es un segundo y tú estás 8 horas hoy 8 horas mañana entonces lo que quiero decir es que las personas que trabajan en los hospitales deberían cuando menos mantener los que están cerca de la sala de rayos X están muy bajos de energía porque aunque se vaya en la sala de al lado esa bajada de energía se va expandiendo conforme van haciendo disparos y está muy bajo deberían llevar un conector entiendo pero bueno es otro tema sí porque eso siempre lo decían que las salas de rayos X como que se respira así un poco más esa energía baja también y bueno qué te parece si ahora explicamos un poquillo pero te voy a dejar te voy a dejar un poco de descanso porque entiendo que a lo mejor se te pueda dormir la mano o se te pueda cansar la mano así que voy a pasar un ratito por el chat mientras te doy un poquillo de descanso para que puedas beber un poquito de agua o lo que desees vale y mientras voy a pasar nada un minutito por el chat así que pues bueno te doy ese pequeño descansillo mientras voy a pasar ahora un poco por el chat a ver quién es ahí por aquí bueno por aquí hay varias preguntas desde la que dice Silurnigaco efectos o hepatías es igualable el río a una vena subterránea lo acaba de explicar precisamente ahora mismo bueno aquí dice que nuestra amiga Muelle de la señal ya sabemos quién es que es un acumulativo que sí que actuaría como un amplificador y yo añado algo más el agua parece ser que es buena portadora para el tema de las psicofonías según estudios propios y estudios de otros investigadores bueno por aquí están saludándose como dicen buenas noches Alexis también José Manuel Rivera muy buenas noches bueno hay muchas preguntas hay bastantes que luego iremos repasando intentaremos repasar algunas y bueno veo que ya epifanio está ya preparado así que bueno pues te activo otra vez el mic y bueno qué te parece si ahora hablamos un poquillo de las herramientas que sueles utilizar en tus estudios o sea porque son diferentes ¿no? desde péndulos varillas etcétera cuéntanos un poquillo qué sueles utilizar pues mira es necesario tener una brújula eso es muy importante porque ya que las las líneas siguen siempre una dirección la línea Harman va norte sur este y oeste tenemos que saber sí o sí dónde está dónde está el norte el sur y dónde están los puntos cardinales para saber la dirección que sigue la línea entonces yo normalmente utilizo las varillas para las redes telúricas las varillas en forma de L a ver si no sé si se verán a ver estas varillas en forma de L en la base vamos a ver mira si yo si yo le digo tengo una sola si digo a la varilla gira hacia la izquierda aunque en la pantalla me veo al revés pero está girando a la izquierda gira a la derecha gira a la derecha gira más 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 gira es decir obedece no me está marcando nada esto no sirve de nada está obedeciendo a mi mente yo le digo que gira y gira luego el péndulo el péndulo bueno pues el péndulo este es especial es el único bueno el único no pero el péndulo astral es creación mía y aparte de servir como un péndulo normal si yo le hago este así está emitiendo 24.000 unidades bovis en los primeros 5 centímetros así quieto pero si yo lo hago girar moviendo la mano en este caso hago girar genera un vórtice energético que pues serviría para una recarga rápida si lo pongo sobre la cabeza de minuto y medio es suficiente para hacer la recarga es tan potente que es capaz de barrer un bloqueo en un chakra si lo tuvieses y si no sabes si lo tienes porque no puedes medirlo de ninguna manera pues es igual te tumbas y te pasas un minuto y medio el péndulo por cada chakra y lo recuperas y sabes quienes reaccionan estupendamente la energía los animales nuestras mascotas ¿quiénes? ¿quiénes? los animales nuestras mascotas ellos tienen una percepción extraordinaria porque si yo le paso el péndulo a un perro a un gato cuando está bien sale corriendo y se va y se va o si le mando con la mente le mando energía yo tenía un perro y estaba tumbado y estaba dormido y yo llegaba y me ponía me sentaba en el sofá así de lejos y me ponía a mandarle energía y de pronto abría los ojos y se iba y es simplemente porque notan algo extraño ahora cuando tú a un animal enfermo le subes la energía no se va porque nota que es un alivio para él yo recuerdo una vez una de mis alumnas me compró un péndulo y me dijo me la encontré por ahí un día y me dijo te tengo que contar algo que me ha sucedido con el péndulo digo que te ha sucedido con el péndulo a ver dice pues lo tenía sin usar dice de pronto yo tengo una perrita dice que ya tiene 16 años dice y bueno pues ya es que estaba no podía ni andar ni nada de viejita dice la llevé al veterinario y me dijo el veterinario dice pues ya no podemos hacer nada cuando tenga dolores o eso pues le atras le ponemos una inyección tal dice yo estaba desesperada y me acordé del péndulo dice y empecé a pasarle el péndulo dice y fue tal el cambio que dio dice que me la llevé con la correa al veterinario cuando la había entrado dijo pero que le has hecho a la perra dice pues nada pasarle este péndulo por encima nada más los animales reaccionan a la a la energía de forma maravillosa cuando están enfermos cuando están enfermos cuando no se van y eso me ha pasado a mí también yo tengo perrito también en casa de toda la vida y muchas veces sabes cuando está enfermo ya no sólo por cómo reacciona sino por la vigorosidad ya no te recibe con esa vigorosidad y a lo mejor pues ves que está más apagado cuando a lo mejor el animal pues normalmente tiene ganas de jugar y hay veces pues que pues que hay que hacerle también eso me lo decían mucho que hay que hacerle limpias también a los animales y que luego se nota se nota mucho además te quería preguntar ahora me surge la siguiente pregunta es verdad que los gatos por ejemplo o los perros en este caso reaccionan de maneras distintas frente a las geopatías es decir se acuestan a lo mejor diversos animales sobre esas geopatías o tratan de evitarlas en ciertos casos a ver cuando hablamos de perros y gatos hablamos de animales que ya han perdido parte de sus instintos digo porque son animales domésticos que viven con nosotros yo el perro que tenía mi mujer de cachorro sin saberlo le pusimos la cama en una geopatía vale entonces él como es donde se la pusimos ahí dormía y bueno pues al final posiblemente hizo que su vida fuese un poquito más corta de lo que tenía que haber sido los gatos tienen fama de dormir sobre de situarse sobre geopatías es posible que sea cierto yo he visto gatos que se ponen en geopatías y gatos que cuando voy a una casa me dicen mira el gato se pone en este lado del sillón y miro y a lo mejor es un lugar neutro y en otras está en una geopatía el gato es un felino y yo digo el gato es un animal que pasa de cero a cien en décimas de segundo y puede ser que eso le relaje o sea que que esa esa el bajarle la energía como que le le relaje no lo sé posiblemente elijan eso no lo sé pero lo que sí es cierto es que los insectos siempre que veáis un hormiguero un nido de arañas un un enjambre de abejas o sea un enjambre pero en libertad no en la colmena están ahí esté donde esté porque es donde está la reina obviamente pero cuando están en libertad eligen siempre una geopatía lo que no tengo claro a ver los insectos vivieron a cuatro mil a cuatro mil unidades bovis entonces igual que virus y bacterias les va bien estar en una geopatía pero lo que no tengo claro es si es por la vibración o por la radiación puede ser que busquen una de las dos cosas pero lo que es lo que es seguro es que siempre que veáis un hormiguero en el suelo siempre va a estar en una geopatía siempre que veáis un avispero va a estar en una línea harman en una línea curry en un cruce siempre va a estar ahí y bueno ahora ya entrando un poco en el tema del péndulo antes había una pregunta además hecha por Luis Laguardia que es precisamente sobre la codificación del péndulo o sea saber cuál es tú sí cuál es tú tú no etcétera y también yo te quería hacer un par de preguntas más si es cierta esa leyenda o ese dicho que dice que el péndulo te elige a vos no tú a él y también el tema un poco de teleradiestesia sobre quiénes podrían hacer teleradiestesia realmente un mental del péndulo el péndulo lo que tenemos que averiguar es qué respuesta es el sí cuál es no entonces hay que hacer preguntas tontas preguntas que que nuestro consciente sepa o sea hay dos tipos de respuesta o gira izquierda o gira derecha o se mueve en va y ven izquierda derecha adelante y hacia atrás vale esas son las respuestas que te puede ofrecer el péndulo y hay personas que su sí es lo más extendido es un giro a la derecha es el sí y un giro a la izquierda no pero si el va y ven izquierda derecha es no y y hacia adelante y hacia detrás sí y cuando no se mueve es como no contesta no sé la respuesta no entonces cada uno tiene que buscar su sí y cómo se busca pues preguntando cosas que ya sabemos pues tú puedes preguntar me llamo Pepe y si te dice el giro y no te llamas Pepe y te hace un giro pues ya sabes que ese es el no y lo estoy ahora mismo en París no tengo menos de cinco años a ver entonces preguntas la nieve es roja la sangre es verde ese tipo de preguntas son las que hay que hacer con el péndulo para saber cuál es cuándo la respuesta es sí y cuándo la respuesta es no pero ojo aunque estoy diciendo hay que hacerle al péndulo el péndulo no el péndulo es una herramienta que se mueve y la mueve nuestra mente o sea nuestra mente quien da la respuesta entonces eso lo tenemos que tener claro es un mito lo de que el péndulo te elige a ti obviamente yo tengo no sé 40, 50 no sé 100 péndulos y utilizo 1, 2, 3 como máximo entonces quiere decirse que nos sentimos más a gusto con un péndulo que con otro y a veces tú ves un escaparate lleno de y la vista se te va a un péndulo y dices el péndulo me ha elegido no es por cuestión de gustos preferencias pero siempre hay que buscar yo recuerdo una vez que me regaló mi esposa una madera negra era de Alemania no sé qué tipo de madera era con un hilo y y me sentía gustísimo con él o sea porque no tenía poco peso pues claro hay que mirar el peso hay que mirar y entonces pero yo cojo cualquier péndulo las varillas pues a ver tiene que ser de un material que sea que deje que sea conductor ¿vale? yo recuerdo que a mí las varillas de aluminio me funcionan bien no tengo ningún problema con ellas pero un día a mis alumnos les di varillas de aluminio y les costaba mucho más que se les moviesen pues entonces pueden ser de hierro pueden ser de cobre pueden ser de latón lo más aconsejable para mí la varilla en L es la herramienta más práctica mucho más práctica que las ramas de esa imagen que he sacado ahí con una rama una horquilla de avellano de cualquier tipo de árbol porque hay que tensionarlas tiene que estar verde no tiene que estar seca y se rompen tenían que buscar otro árbol para cortar otra rama sin cómodo la respuesta al final es la misma tú buscas el sí o no no hay más respuestas sí o no entonces que te la dé una vara de avellano que te la dé el péndulo que te la dé la varilla pues es algo indiferente de verdad lo que necesitas es buscar la respuesta otra cosa es que la respuesta sea correcta eso es más complicado ¿vale? pero bueno la práctica puede llevar al éxito no sé si me he dejado alguna pregunta pero si me preguntan las otras cosas luego se me va a responder yo ahora tengo un par un par de preguntas por aquí dice nuestra amiga Muelle de los Indios pregunta ¿se desaconseja el uso de algún péndulo en particular? yo particularmente no tengo problemas con ninguno de verdad entonces no veo que haya ningún mira todos conocemos bueno creo que hemos oído hablar de que alguien miraba con una medalla sobre el vientre de la embarazada y decía si gira a la izquierda es que el niño si gira algo así no recuerdo entonces al final una medalla colgando de una cadena es un péndulo cualquier cosa que 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 penda de un hilo de una cuerda de una cadena un peso suspendido que tiene libre movimiento de oscilación es un péndulo entonces no hay ningún péndulo mejor que otro la respuesta la da la mente no la da el péndulo yo cuelgo mi péndulo en en un clavo y le pregunto y no dice nada solo cuando lo tengo en las manos o sea esta es una prueba evidente de que el péndulo en realidad es un trozo de metal de madera de lo que sea no tiene vida propia es nuestra mente la que ofrece las respuestas eso es algo que debe quedar muy claro o sea no nos equivoquemos y luego existe otro mito a ver lo que se denomina radiestesia de salón radiestesia psíquica radiestesia a ver la radiestesia de salón sería eso que eso que bueno es que se puso de moda preguntarlo para todo qué corbata me pongo va a llover mañana eso no es radiestesia eso no es radiestesia buscar las llaves de perdidas no es radiestesia ni teleradiestesia ni nada de esto es quien tenga la quien tenga la capacidad sería psicoestesia es que radiestesia solo es detectar radiaciones y unas llaves perdidas no emiten ninguna radiación y una corbata no emite ninguna radiación tú obtienes respuesta sí pregunta si el dolor de estómago es porque tienes una úlcera y te da sí o no es radiestesia no es radiestesia no es radiestesia hay personas que tienen la capacidad de hacer esto sí yo no la tengo soy psíquico y no la tengo posiblemente haya otro psíquico que la tenga ni la de encontrar llaves perdidas tampoco ni la mira yo he probado de todo uno de los episodios en el que me metió Luis Laguardia precisamente fue el de intentar buscar personas desaparecidas no las he conseguido encontrar esto no es radiestesia esto no es teleradiestesia ni siquiera conectando con el subconsciente de esa persona consigo encontrarlas es otra cosa habrá puede haber alguien que tenga esa capacidad puede haberla es radiestesia no es teleradiestesia no sería psicostesia pero esa mente esa mente que tenemos que es una máquina tan prodigiosa y tan poderosa yo la asemejo a un pasillo lleno de puertas cerradas en la que alguno tenemos una puerta que se abre pero si yo tengo abierta la puerta 101 y me permite conectar con el subconsciente de otra persona hay otra persona que tiene la puerta 103 que le permite encontrar las llaves perdidas y hay otro que tiene la 127 que le permitirá encontrar a una persona desaparecida por ejemplo pero una persona que encuentra llaves puede encontrar una persona desaparecida no segurísimo entonces una persona que que practica la radiestesia puede saber si el dolor que tienes es apendicitis o es no esa es la respuesta no rotundo seguimos haciéndolo porque tenemos respuestas seguimos intentando y cuando vemos que luego van y le hacen una radiografía y dice no no era no era esto y decimos bueno vale pero yo lo sigo intentando y sigo diciéndolo hasta cuando vamos a ser serios el péndulo no te dice nada es nuestra mente consciente nuestra mente consciente es el niño este que no se sabe ninguna respuesta y cuando la señorita dice que río pasa por Zaragoza y levanta la mano corriendo y dice si es así porque esa me la sé no me preguntes una de matemáticas que no me la sé siempre estoy callado entonces nuestra mente consciente siempre está ahí para dar una respuesta que es una respuesta al azar que no sirve para nada vamos a dejar de engañarnos y vamos a intentar comprobar las cosas que podamos comprobar y cuando después de tres o cuatro o cinco o veinte veces que busquemos las llaves y no las encontremos vamos a decirnos a nosotros mismos mira no tenemos la capacidad de encontrar las llaves punto no vuelvo a buscar las llaves cuando nos equivoquemos veinte veces viendo que no podemos detectar de que de dónde viene un dolor vamos a decir señores esto no es radiestesia yo no tengo la capacidad de saber qué dolor o sea no existe la radiestesia médica hay libros escritos sobre radiestesia médica mentira total no existe hay una persona que daba diagnósticos correctos perfecto sería psíquico casi seguro y tenía esa puerta ciento cincuenta y siete abierta que yo no tengo y que otros muchos tampoco tienen pero la tiene ese señor entonces a mí mis alumnos me quieren imitar en lo que hago yo no mira a mí cuando viene un médium y me dice ayer ha venido mi o estoy viendo ahí oye estoy viendo aquí un señor tú sabes si aquí se ha muerto algún señor decía antes estoy viendo un señor ahí yo no intento ver a ese señor porque yo sé que no soy médium y que no voy a ver a ese señor muerto y digo ah pues oye me interesa el tema explícame que ves que tal pero yo no intento imitarle porque sé que no lo voy a conseguir y malgastar esfuerzos es algo que lo que tenemos los que tenemos alguna cualidad que no don alguna responsabilidad que no don tenemos que intentar saber cuál es nuestra herramienta y potenciarla la nuestra no la de los otros claro que a mí me gustaría ver a los muertos no los veo y tengo que envidiar al que los ve no sabes que tengo que hacer descubrir cuál es mi cualidad y potenciarla eso es lo que tengo que hacer a eso es a lo que he venido ese es mi plan de vida ese es mi camino de vida no intentar hacer mil cosas mal sino una sola bien porque esa si yo he venido con unas tijeras de podar tengo que descubrir aunque vienen sin herramientas o sea sin libro de instrucciones yo tengo que descubrir sin saber que esa esa tijera que eso sirve para cortar ramas y que voy a intentar ayudar a los árboles cortándole las ramas secas para que echen otras nuevas eso es mi trabajo descubrir cómo funciona esa herramienta que yo ya tengo pero porque vea otro que trae un martillo yo no tengo que intentar utilizar mi herramienta dando clavando clavos porque me voy a cargar esa tijera que llevo estoy hablando me gusta hablar con metáforas porque es más fácil de de yo soy una persona muy sencilla muy simple y me gustan mucho las metáforas porque es muy fácil de comprender así lo que digo entonces bueno pues pues esto es lo que tenemos que comprobar dentro de la medida y por eso cuando alguien me dice detecto un vórtice energético y digo detecta las líneas escurridas no, yo eso no sé pero a mí lo que me interesa son los vórtices bueno y a mí me interesa yo que sé me interesaría ser multimillonario pero no lo soy entonces cada uno en su en su nivel y donde está y pasito a pasito y a quién no le gustaría ser multimillonario ¿verdad? ¿a quién no le gustaría serlo? bueno pues tendrán tendrán sus problemas mira a lo mejor ya te aburre el dinero y decides ir a ver los restos del Titanic y de pronto te quedas ahí abajo con todos tus millones ¿no? por ejemplo es un ejemplo pues al final bueno habría que ponerse en a lo mejor son unos infelices también o sea por supuesto que el dinero ayuda pero no es lo más importante desde luego desde luego yo soy partidario de que si vas a ayudar por lo menos explota tu don lo que tienes y no te intentes meter en en otros berenjenales porque luego al final puedes acabar mal incluso peor ¿no? lo puedes acabar bastante mal y antes me preguntaban una cosa que sobre además esto lo vi en una entrevista que hiciste sobre el poder mover una línea Hartman y además creo que lo has comentado antes también una línea Hartman ocurre de manera temporal o sea no se pueden quedar allí permanentemente pero sí durante a lo mejor un tiempo determinado ¿cómo se puede lograr eso? A ver te explico hace ya bastantes años contactó conmigo el presidente de la asociación de radiestesia argentina Juan Carlos Russo este era radiestesista pero bueno no era según él me dijo dice bueno soy radiestesista he hecho un curso de radiestesia pero no domino pero este era maestro Reiki en 20 linajes yo que sé en todo de todo y entonces me dijo oye tú haces Reiki también entonces me han comentado que con Reiki se pueden mover las líneas Hartman y Curry y yo le dije menuda gilipollez te han comentado pero yo dentro de que se lo dije perdón dentro de que se lo dije no dejé de de hacer la prueba o sea hice la prueba y cuál fue mi sorpresa cuando dándole un golpe de energía vi que la una línea Hartman que yo tenía que me pasaba por los tobillos después de haber cambiado la cama a la otra pared el cabecero al contrario y aún así antes me pasaba por los muslos y entonces al cambiarlo a la habitación me pasaba por los tobillos más o menos y entonces le di un golpe y vi que se había movido como un metro así claro eso duraba tres días dos días dependiendo de dependiendo del golpe de energía que le daba no podía controlarlo después hice Sambala que es otro método de envío de energía a distancia y me duraba unos ocho días o así después dejé el reiki hace mucho que lo dejé de lado Sambala hace mucho que lo dejé de lado ahora se llama New Paradigma me parece cambiaron el nombre y después me di cuenta que con órdenes mentales podía mover la energía y como podíamos medirlo pues entonces hacía los envíos simplemente con órdenes mentales entonces lo más que me duraba era unos doce días cada vez que movía una línea eso solo servía para mi cama para hacerlo yo en mi casa no servía para hacerlo en la casa de otro porque no iba a estar cada ocho diez días o doce moviéndole la línea eso era de forma temporal entonces claro cuando apareció la energía de la fuente en mi vida hay una cosa que posiblemente ignores creé un método para trabajar con una energía que no es la energía que está en el planeta la energía sutil universal que es la que utilizan todos los métodos de envío de energía es la la energía del reiki del sambala de todos entonces cuando mis guías me dieron a conocer la energía de la fuente y me dijeron cómo trabajar con ella pues bueno por ahí algún vídeo que grabé el primero porque pensé que solo era algo que me daban para que hiciese yo y me dijeron que podía mover las líneas uno de los milagros vamos a llamarlo así porque claro digo es la energía utilizada en la creación pero no podemos hacer milagros los que trabajamos con ella y alguien me ha dicho dice ¿te parece poco milagro crear un vórtice energético o mover un desplazar una geopatía? digo pues hombre visto así sí pero bueno no puedo hacer decir Lázaro levántate y anda pero bueno entonces cuando me dijeron que tenía que enseñar este método a los demás tenía que hacer cursos para yo ya dije digo aquí ya digo algo algo en mi cabeza algo se está desconectando esto no puede ser pero bueno pues hice una prueba con unos amigos vi que funcionaba que podían crear vórtices podían desplazar las líneas la primera línea que desplacese esa línea que me pasaba a mí por los tobillos no se puede no se debe juntar a la siguiente línea entonces la dejé en el muro y hace ya más de seis años que fue esa primera línea y sigue en el mismo sitio ¿vale? no entonces quiere decirse que no se mueve toda la línea se desplaza o sea que no es de forma temporal quiero decir que es entonces el curso este que creé eso sí estaba en mi camino y lo que vinieron a decirme mis guías es que la tierra es un circuito cerrado de energía que se va desgastando que por desgracia es como una burbuja energética que mantiene la energía de la atmósfera para adentro pero esa energía se va desgastando y la tierra estaba muy debilitada y había que crear al menos 3.000 vórtices nuevos en los siguientes tres años y yo dije a mi guía vosotros estáis locos porque 3.000 vórtices en tres años pues voy a llenar Leganés que es donde vivo de vórtices y en Tlaxo me dijeron no vas a tener ayuda porque vas a tener que preparar a gente para que también lo haga bueno pues efectivamente ya hay más de 100 personas que que pueden trabajar con la energía no todo el mundo puede acceder a esto pero muchas personas sí y y bueno pues lo que muchas de las cosas que he descubierto es que mira el maestro Usui era hay 7 grados de evolución en esta segunda etapa de los cuando somos sensitivos de las almas viejas luego ya dejamos de encarnar esa información que me ha ido llegando en mis en los mensajes de mis guías los mensajes de los guías para mí son pensamientos inducidos vale de hecho hay muchos hay muchas personas que son psíquicas y que piensan que tienen una idea que le da la solución a un problema que están buscando y piensan que son ellos los que los que han dado con la solución del problema de hecho hay premios Nobel físicos químicos o sea gente de la ciencia que son sensitivos médium y que han recibido respuestas a grandes problemas y son los guías utilizan solo pensamientos inducidos para los psíquicos y para los médium los guías no se dejan ver y los pensamientos inducidos es un pensamiento que aparece en tu mente y tú crees que es tuyo dice estoy buscando cómo hacer algo que me permita llevar una carga y de pronto aparece la imagen de la rueda y dices huruca acabo de inventar la rueda no no acaban de ponerte la imagen de la rueda en la mente y te han dado es lo mismo que pasó con el conector yo estaba buscando cómo hacerlo y apareció una imagen que era una imagen primaria que tuve que rectificar mil veces nunca te ponen la respuesta así de sencilla de toma esta es la respuesta no tienes que seguir el hilo que te dan investigar y al final te van dando piezas del puzzle hasta que lo recompones pues esto es así entonces ya no son de forma temporal sino que en principio son permanentes o por mucho tiempo yo diría que permanentes moverlas más cosas bueno son muchas preguntas las que tengo en la mente y yo tengo muchas preguntas y bueno yo ahora quería preguntarte un poco sobre los vórtices energéticos ¿qué son y qué tipos hay? pues bueno mira cuando yo llegué a la radiestesia no sé qué esto no he conseguido nunca saber quién puso estos nombres se llamaban punto de poder lugar de poder y punto de meditación esos tres nombres ya existían y noro quién los ha puesto bueno lugar de poder lo he dejado punto de poder me repatea la palabra poder y entonces pues viendo que la energía gira a izquierda o a derecha formando un remolino los vórtices pues me pareció más apropiado la palabra vórtice mejor vórtice que vortes que es en inglés pero remolino pero vórtice y energético porque es de energía vórtice de energía remolino de energía que entra o sale de la tierra entonces hay yo soy no conozco ninguna otra clasificación de los vórtices o sea o tan precisa como la que yo he hecho cuando estudiaba cuando investigaba en este campo entonces hay vórtices mayores y vórtices menores los vórtices mayores siempre aparte todos están sobre una línea curri o dos y siempre en los vórtices mayores siempre hay una vena de agua debajo con lo cual es mentira esto que dicen de que todas las iglesias se construyeron sobre una vena de agua no una pequeña parte de las iglesias una pequeña parte de las iglesias repito cuentan con un vórtice mayor con lo cual cuentan con una vena de agua la que no tiene vórtice mayor tiene un vórtice menor ya puede ser casualidad que haya una vena de agua que pase por la iglesia muy difícil a lo mejor un uno por mil de las iglesias que tienen un vórtice menor tienen una vena de agua hay un caso hay un vórtice menor que si pasa en un ángulo sacro bueno no voy a hablar de eso sería no merece la pena entonces vórtice menor el que se da en una línea curri vórtice mayor el que se da en un cruce curri eso que acaba de salir ahí de sacar es el octógono radiante ese octógono el vórtice sería el punto del centro son 60 centímetros y lo otro sería el octógono que es delimitando las líneas Harman y las líneas curri en un vórtice mayor y siempre hay una vena de agua ¿vale? el octógono radiante ese nombre lo puse yo le bauticé así porque hay un poema de los templarios que que utilizaron la figura octogonal y bueno hace una referencia que podía ser al octógono radiante que podían estar refiriéndose a esto o no pero a mí me pareció oportuno ponerle este nombre genera un halo energético de unos dos metros y medio de diámetro alrededor del vórtice el vórtice mayor el vórtice menor solo serían los 60 centímetros y el punto de meditación serían 60 centímetros también lo único que la vibración sería de unos de 9.500 10.500 11.500 unidades bovis el menor es de 13.500 unidades bovis y los mayores son de 19.500 24.500 o 33.000 unidades bovis de 33.000 hay poquísimos ¿vale? y los vórtices que creamos mis alumnos de cocreación y yo son de 13.500 unidades bovis y siempre en levo giro la energía se trae de fuera del planeta eso me dijeron es un circuito cerrado al cual hay que traer energía nueva de fuera la energía de la fuente no está en el planeta no tiene nada que ver con la energía sutil aunque el efecto en nuestro cuerpo es el mismo si digamos que serían un poco los levo giros ¿no? los que sean los que entran y luego los otros que son los de estrógiro que son los que salen y de hecho luego vamos a comentar luego un poco la relación de esto bueno sobre todo de los levo giros con los asuntos paranormales porque es una pregunta que están haciendo aquí mucho el tema de los vórtices con asuntos y temas paranormales pero yo antes bueno ya hemos hecho un poco la clasificación de mayor mediano y menor te quería preguntar ¿cuál es el lugar de poder vamos a decirlo así un poco o vórtice de poder para definirlo mejor el más grande de España que hayas podido hasta ahora descubrir? bueno para definirlo mejor lugar de poder un lugar de poder aunque mucha gente habla de lugares de poder no tienen ni idea de lo que están diciendo simplemente dicen el nombre si tú preguntas a alguien que utiliza este nombre que es un lugar de poder te dirán que es un lugar donde hay energía pero poco más entonces un lugar de poder para que se dé un lugar de poder tiene que haber dos vórtices energéticos mayores cercanos entre sí dos o más entonces la palabra correcta es lugar de poder no es vórtice de poder no existe el lugar de poder tiene que haber dos o más vórtices el lugar más energético de España que yo haya podido descubrir es el monasterio del escorial hay 20 vórtices de 19.500 unidades de vórtices 20 vórtices mayores dentro del monasterio por eso eligió Felipe II este lugar porque alguien le dijo que había mucha energía la media pudiese detectar bueno los vórtices si los detectaron porque están 18 de ellos están delante de 18 altares entonces el templo se construyó para dar cabida a esos vórtices alguien lo supo detectar Juan de Herrera posiblemente fuese Juan de Herrera el constructor el segundo constructor no lo sé quien fuese lo detectó y esto fíjate lo que es la historia la historia de nuestras ciudades depende de los vórtices energéticos es decir no existe ninguna capital de provincia ciudad grande que tenga pocos vórtices energéticos ¿por qué? porque primero antes de crear un núcleo urbano se construyó una iglesia y luego la gente iba acercándose a esa iglesia es decir para formar una ciudad tenía que haber una iglesia para que hubiese una iglesia tenía que haber un vórtice entonces esa era la primera iglesia esa era la condición predominante que al menos hubiese un vórtice luego en todas las ciudades de España hay un vórtice menos las dos o tres pueblos que hizo Franco ¿vale? una ciudad real que obviamente en esa época ya no ya no se ya no se tenía en cuenta esto entonces las ciudades iban creciendo de acuerdo a los vórtices porque construían más iglesias construían monasterios y bueno pues esto hacía que creciesen las ciudades entonces quiere decirse que una ciudad con muchas iglesias anteriores al siglo XVIII tiene muchos vórtices también hay pueblos que tienen muchos vórtices y no han crecido tanto como una ciudad importante porque estratégicamente no estaban en un sitio importante y bueno pues no llamaron la atención de algún noble que decidiese potenciar el crecimiento de esa ciudad pero vamos lo que te digo es así entonces a ver no sé si me he perdido algo que me has preguntado y no te he contestado no sé ahora mismo yo creo que nos ha contestado un poco de todo pero ¿qué diferencia habría por ejemplo de un dextrógiro a un levogiro? bueno la principal sería la que me has comentado eso pero también a la hora del tema paranormal y ahí es por donde quiero tirar ahora ¿por qué en este caso hay un vórtice de estos dos que parece ser que fomenta mucho más la aparición de llamémoslo fenómenos desconocidos paranormales ¿por qué? a ver yo te puedo dar mi teoría no tengo la respuesta a esto ya me gustaría poder afirmarlo con rotundidad no lo sé el dextrógiro es el que emerge de la tierra y el levogiro es el que entra en la tierra ¿vale? hace mucho tiempo me di cuenta a ver esta información es mía quiere decirse que quien te lo pregunte quien lo haya oído es una información que he dado yo en origen ¿vale? me di cuenta que las apariciones marianas las que tienen viso de ser reales están asociadas a un vórtice en levógiro es decir Bernadette de Subirous me parece que se llamaba en Lourdes en la gruta de Lourdes hay un vórtice de 24.500 unidades de ovies en levógiro yo cuando prospecté el lugar he estado allí pero a otros sitios no he estado y los he teleprospectado pero allí he estado el vórtice está en la entrada de la gruta ¿qué tiene que suceder para que una aparición mariana? dos cosas una que haya un vórtice en levógiro y otra que la persona o una de las personas que recibe el mensaje sea sensitivo Bernadette era medio lo sepa ella o no o piense que los mensajes que recibía venían de sus ángeles de Dios o de San Pedro me da lo mismo ella era medio entonces tenía una capacidad y entonces recibió en un lugar donde podía recibir esto recibió un mensaje ¿vale? y esto así en Garabandal hay un punto de meditación en levógiro es lo menor que hay un punto de meditación de once mil quinientos pero en el árbol donde se apareció la Virgen un punto de meditación en Fátima un vórtice de veinticuatro mil quinientos en este caso ya fue en mil novecientos o diez así pues no le dieron tanta importancia y construyeron un templete pero no en donde estaba el árbol donde se apareció la Virgen ahora mismo el vórtice está fuera del templete lo lógico sería que el templete se hubiese hecho sobre el vórtice en lugar de aparición donde aparición aparición ¿qué es una aparición? pues es es que nos vamos metiendo en terreno pantanoso quiere decir que cada explicación que tengo que dar requeriría una explicación mucho más larga pero así resumiéndolo después me di cuenta de que los fenómenos paranormales también se daban en lugares donde había un vórtice en Levogiro ¿y qué es lo que sucede cuando hay un vórtice en Levogiro? no me preguntes por qué porque no lo sé digo lo que sucede o lo que entiendo que sucede cuando a ver los espíritus que ven los médium que piensan que son almas no son almas el alma sigue su camino son la impronta del cuerpo energético la impronta es el espíritu se genera el cuerpo energético ¿qué sucede cuando una persona muere antes de tiempo? alguien que ha venido a vivir 80 años a los 45 le da un infarto y se muere pues que su cuerpo energético no está preparado para preparar la impronta el alma al morir el cuerpo físico se va y la impronta se queda sola no se lleva la impronta si muere con 80 años el cuerpo energético ya está preparando la impronta y se la lleva el alma entonces se queda ¿qué sucede cuando hay una muerte trágica cerca en la cercanía de un vórtice energético? pues parece ser parece ser es la única explicación que encuentro que ese impronta ese espíritu generado se alimenta de la energía de ese vórtice queda anclada a ese vórtice y le permite efectuar efectuar mover cosas y demás o sea efectuar lo que llamamos fenómenos paranormales o polstergeist o lo que quieras incluso ¿cuál es la diferencia entre un fantasma y un espíritu? por ejemplo o sea lugares con apariciones fantasmales pues para mí la diferencia entre un espíritu y un fantasma es lo mismo son dos espíritus es simplemente que el espíritu solo lo pueden ver los medios que pueden ver que no todos los medios ven o sea ojo solo una pequeña parte otros oyen otros sueñan otros saben del cuerpo en fin los espíritus solo lo pueden ver los medios y los fantasmas los pueden ver muchas más personas que no son sensitivas ¿y qué es lo que les permite a ese a ese a ese espíritu convertirse en fantasma? la energía de ese vórtice porque los lugares famosos con fantasmas están en la cercanía de un vórtice energético mira tú eres de Zaragoza ¿no? pues el hotel me parece que se llamaba Corona de Aragón que se quemó en los años 70 o así pues hay una habitación que no recuerdo ahora el número que tenía fama que ahora no sé si sigue siendo Meliá Aragón o Meliá Corona o algo así o ya ha dejado de ser Meliá cuando se quemó que estaba la esposa de Franco pues murieron 70 y tantas personas bueno el dato puede ser erróneo porque no lo recuerdo así de memoria y entonces posteriormente cuando lo reformaron hay unas habitaciones a 210 creo que recordar que era donde varios huéspedes han dicho que que habían visto cosas ¿no? se habían visto entonces en ese lugar yo ahí no he estado ¿no? pero he teleprospectado además en un programa de radio que fueron y me mandaron fotos de la habitación fueron a pasar la noche allí y detecté un vórtice en Levógiro un vórtice de 13.500 en Levógiro allí en esa habitación entonces es lo que permite y en esa habitación en concreto yo dije que detectaba como cuatro presencias aunque esa no es mi cualidad no puedo decir que yo pueda detectar pero en ese caso estábamos en un programa yo se lo dije al presentador y curiosamente preguntaron y parece ser que en esa habitación murieron un matrimonio y sus dos hijas cuatro personas por el humo o por lo que sea entonces quiere decirse que cuando las personas mueren en la cercanía de un vórtice energético quedan anclados su espíritu su impronta ese lugar y esa es la relación que yo creo que existe en estos lugares por ejemplo el Hostel Caz de Madrid no sé si lo has oído alguna vez está pegado a una iglesia parez con parez también hay hubo una época en que dijeron que había fenómenos paranormales luego desaparecen porque bueno pues alguien llega y los echa los envía a la luz les ayuda a elevarse y demás pues está parez con parez con una iglesia que curioso que esa iglesia tiene un vórtice de 13.500 unidades bovis en Levógiro la Casa de las Siete Chimeneas en Madrid que es una casa de tiempos de Felipe II que ahora es del Ministerio de Justicia pues contaba la historia de un fantasma de una mujer que aparecía en los tejados bueno pues la leyenda dice que era la amante de creo que Felipe II no sé y que envió al marido a la guerra para que se quedase sola y luego pues en unas reformas que hicieron apareció el cuerpo emparedado de una mujer curiosamente en esa casa hay un punto de meditación de 11.500 en Levógiro la iglesia de San Ginés en Madrid todos estos puntos los detallan mi segundo libro que se llama los misterios telúricos de Madrid la iglesia de San Ginés en Madrid que está en la calle Arenal cerca al lado de la puerta del sol pues tuvo la historia en un en tiempos pasados de que de que aparecía un fantasma sin cabeza y dice la leyenda que que entraron a robar y había un mendigo a robar en la iglesia había un mendigo durmiendo en la puerta y los ladrones le cortaron la cabeza luego el teatro y el lava que estaba al lado también parece ser que tuvo que ese fantasma se aparecía y había problemas bueno pues un vórtice mayor en Levógiro de 24.500 quiere decirse que he prospectado muchos sitios donde han sucedido fenómenos paranormales y hay en la cercanía un vórtice energético en Levógiro de los que entran en la tierra porque sucede no lo sé que se dan las circunstancias se repiten si lo sé yo plantearía te planteo ahora prospectar dos lugares pero eso sería ya para más adelante por ejemplo el pueblo viejo de Belchite y el camping de los alfacs que serían los lugares muy interesantes perdón Belchite sí el otro que me has dicho el camping de los alfaques a ver el camping de los alfares o de los si de alfaques no me recuerdo bueno el pueblo de Belchite decirte que que tiene por lo menos tres iglesias he teleprospectado una y tenía un vórtice en Levógiro de 13.500 o sea bueno al margen al margen es un sitio donde ha habido muchas muertes cualquier sitio incluso campos de batalla que no hay vórtices hay muchas psicofonías hay mucha actividad o sea donde ha habido batallas de la guerra civil no tiene por qué haber vórtices en Belchite sí que los hay en los alfaques no creo que haya no lo sé no lo he teleprospectado nunca pero es cierto que cuando muere mucha gente pues siempre hay impregnaciones mueren antes de tiempo al final cuando un espíritu se queda se queda rondando también por la zona donde ha muerto y si porque uno se puede ir pegado con alguien pero lo normal están mira te voy a contar una historia de un de una medium que conozco que me contó entonces se murió un vecino suyo y fue al al tanatorio cuando llegó el marido a trabajar fue al tanatorio a verlo y en la puerta del tanatorio se encontró la impronta del vecino y le preguntó y dentro estaba el cuerpo claro en el tanatorio le preguntó Rosa ¿qué me pasa? bueno perdón pero bueno es igual ¿qué me pasa? tú sabes que me tú me ves o sea estaba por completo desorientado entonces quiere decirse que esto reafirma mi teoría murió de un infarto me parece con 45 años o así el alma normalmente yo por mensaje de mis guías aparte de que hay muchas historias de esto contadas por budistas y demás yo me fío de lo que me dice mi guía el alma tarda unos unas 14 horas no es no es un tiempo siempre a las 14 horas y dos minutos se va no no si hubiese que haber hacer una media depende de las circunstancias pero unas 14 horas en abandonar el cuerpo si está preparada la impronta que tarda menos cuando está preparada tarda 12 horas se la lleva pero si no está preparada se queda aquí se queda errante y errante puede estar 10 años 20 o 100 hay veces que dicen los que ven eso yo esto no puedo afirmarlo que hay familiares que vienen a buscarle les convencen y se lo llevan pero no lo sé el caso es cierto que la actividad paranormal en algunos lugares cesa porque ya no existe ese fantasma esa impregnación o ese impronta ha desaparecido porque ya no está si fuese el alma el alma vuelve a encarnar entonces pues cíclicamente cuando encarna desaparecería no no es el alma ningún caso y bueno como investigador también has hecho además muchas grandes aportaciones ¿no? al tema sobre todo de la radiestesia como por ejemplo las anteriormente mencionadas las líneas de cuarto orden pero otro ejemplo que me gustaría comentar ahora brevemente ya antes de finalizar serían las momificaciones de vórtices en vórtices energéticos o sea ¿puedes explicarnos un poco esto del tema de las momificaciones? sí mira yo como me he interesado por todos estos temas pues en las estructuras piramidales yo leí que se podía momificar en un filete entonces es una de las pruebas que hice de las primeras porque un radiestesista francés fue a a Egipto y cuando las pirámides a principios del siglo XX 1910 o no sé y entonces se dio cuenta que había muchos animales momificados dentro de la pirámide no estaban abiertas no eran atracción turística estaban ahí abandonadas ¿no? entonces los animales del desierto pues se ve que cuando sentían que iban a morir se iban a morir allí porque les aliviaba la energía de la pirámide ¿no? entonces dentro en el interior de las pirámides de Egipto hay 13.500 unidades bovis porque están construidas sobre un vórtice si no tendrían 11 una estructura piramidal emite 11.000 en el mejor de los casos 11.500 entonces bueno pues yo me construí mis propias estructuras piramidales metí un filete vi que se momificaba y entonces yo efectivamente dije vamos a ver si yo digo que aquí hay un vórtice de 13.500 unidades bovis y pienso que lo que momifica deshidrata el filete hasta el punto de que se se momifica es la energía pues hombre si aquí hay un vórtice si en 11.500 lo hago en 13.500 mejor y entonces pues yo empecé a hacer mis pruebas en los vórtices que detectaba claro cuando tú partes de cero cuando eres el pionero cuando el primero que se bueno el primero no soy el primero de ninguna manera porque vamos ya estoy seguro de que los cuerpos incorruptos de la iglesia lo son porque los enterraron en el vórtice de la iglesia o sea no son porque sean santos ni papas ni nada lo son por lo que estoy diciendo porque los enterraron en un vórtice energético y sabían lo que hacían pero soy el pionero en esta época en este siglo que nos ha tocado vivir entonces claro cuando yo empecé pues yo hacía las pruebas en el pueblo de mi esposa y pues cuando iba en verano y claro en verano claro no tenía los condicionantes que pues veía una vez que puse un pájaro muerto pues estuvo aguantando dos semanas pero al final le salieron gusanos pues esos gusanos resulta que en verano pues son larvas que ponen las moscas en los animales muertos claro entonces yo no sabía que tenía que aislarlo de los insectos que el calor no favorecía pero al final con un pájaro una hurraca que fue el primer el primer éxito que tuve le metí en una caja de zapatos eché arena la enterré en arena en una caja de zapatos y la puse en un vórtice y cuando la dejé ahí dos meses y cuando volví y vacié la caja y vi que se había momificado la hurraca entonces dije ostras he conseguido algo grande bueno ya después hice más pruebas claro ya empecé a apartarlo de los insectos entonces la siguiente una rata que momifiqué en 2011 y que aún llevo enseño a mis alumnos y demás o sea que aún la tengo conmigo que ni huele ni nada está seca y la metí igualmente en una caja de zapatos la puse sobre un ladrillo porque claro lo que hace lo que hace la energía lo que yo creo que yo no soy científico ni sabría explicarlo pero lo que yo creo que hace es que inhibe la bacteria responsable de la putrefacción con lo cual los líquidos corporales simplemente por la gravedad lo va perdiendo por los orificios del animal entonces claro si tú dejas el animal en un plato ese líquido que va perdiendo vuelve a rehidratar la parte baja del animal entonces hay que separarlo hay que dejar que los líquidos caigan y entonces por eso la puse encima de un ladrillo para que perdiese los líquidos y bueno entonces bueno pues salió perfecto y he hecho muchos más o sea y en los vórtices que yo creo también lo he probado alguna vez un gorrión cuando encuentro algún bicho muerto lo pongo en un vórtice y filetes también porque esto ya lo hacía la iglesia hasta tengo entendido que hasta el siglo XVIII o el siglo XVII se solían enterrar en los en los templos y hay veces que lo que lo hacían obviamente a lo mejor no en todas pero sí que hacían este tipo de cosas ¿no? no vamos a ver a ver el tema de enterrar de enterrar a sus personajes ilustres en la iglesia en la iglesia estuvo prohibido hacer enterramientos y después no recuerdo si fue en el siglo por eso en muchas iglesias encontramos tumbas excavadas en la roca alrededor de la iglesia fuera de la iglesia ¿no? hasta que ya permitieron enterrar dentro en un concilio ¿no? recuerdo exactamente mi amigo sacerdote me lo diría perfectamente la época pero entonces pero a partir del siglo XII al siglo XIII dejaron enterrar dentro claro no enterraban a cualquiera y que era lo que querían estar lo más cerca posible del lugar sagrado quien tenía este conocimiento el lugar sagrado para mí el lugar sagrado es el vórtice lo que daba valor a la iglesia una cosa es sagrado y otra cosa es consagrado o sea consagrar es bueno pues el ritual que hacen los sacerdotes para consagrar un lugar y para mí sagrado no tiene nada que ver con la religión ni católica ni ninguna sagrado es pues un dolmen un venir un altar de sacrificios todo aquello que cualquier religión cualquier cultura consideraban especial y lo consideraban especial coincidían en lo mismo porque era el punto de unión entendían entre el cielo y la tierra entre la tierra y sus dioses los que sean era lo mismo los que sean entonces pues cuál es el obispo pues yo quiero ser enterrado en ese lugar de exaltación y entonces se dieron cuenta que lo enterraban en ese lugar y encima pensaban sabiéndolo o no pensaban que era obra divina lo habían enterrado en ese punto que era el punto de unión de Dios y la tierra y entonces el cuerpo aparecía momificado con lo cual cuando querían santificar a alguien es el caso de Santa Teresa Jesús yo cuando fui a la iglesia del monasterio de Alba de Tormer donde la enterraron desde la puerta pregunté con el péndulo donde estaba el vórtice y me señaló una dirección me fui derecho a donde me marcaba y allí me encontré en la pared un agujero con un sarcófago así en forma de copa y una placa que decía en este lugar fue enterrada Santa Teresa de Jesús después se la llevaron a la altar pero el vórtice estaba el vórtice de 24.500 estaba en el lugar donde fue enterrada es decir fue enterrada a Adred y Santa Teresa de Jesús santa para la iglesia para mí una médium en grado 4 o 5 no recuerdo una vez una médium pues simplemente que recibía mensajes y achacaba sus mensajes a Dios porque en esa época o los mensajes los recibían de Dios o del demonio entonces si eran del demonio te quemaban en la hoguera y si eran de Dios pues te metías a monja y qué es lo que le pasó pero simplemente era una médium como tantos médiums ahí sigue habiendo en la iglesia sigue habiendo ahora posiblemente menos y en la edad media pues muchísimos más así que y bueno ya hemos llegado al final del programa al final nos hemos excedido un poquito más pero bueno yo ahora quería preguntar dónde la gente te puede encontrar y además que tenemos una noticia nueva y es que Epifanio está escribiendo un tercer libro al parecer según estuvo según pude ver por Facebook había algo de un nuevo libro ahora nos comentará no estoy escribiendo ninguno a ver cuéntame porque hay algo de error dime pues puede ser un error pero yo vi algo de un prólogo o las primeras líneas o algo así pero bueno ahora nos dejará que nos explique así que bueno te voy a dejar ahora solo ante el peligro como digo siempre aquí con todas las cámaras con todo para que des todas tus redes sociales y una reflexión final de lo que ha sido el programa de lo que de lo que es la radiestesia en general así que todo tuyo Epifanio las cámaras son todas tuyas muchas gracias vamos a ver te refieres al libro de he escrito tres libros vale el primero se llama radiestesia la percepción olvidada para mí es un tratado de radiestesia el más completo que existe bueno no sé no conozco los del mundo pero en España desde luego es un libro escrito a mí me han acusado de querer reescribir la radiestesia me lo han dicho así mira tú es que quieres reescribir la radiestesia me quedé pensando y dije efectivamente tienes razón estoy reescribiendo aquello con lo que no estoy de acuerdo y el que tenga narices pues que me demuestre estoy dispuesto siempre a la confrontación ni a que alguien me convenza de que estoy equivocado vale entonces ese fue el primero el segundo que escribí fue los misterios telúricos de Madrid que hablo efectivamente de los vórtices sobre todo los vórtices en Levógiro de las iglesias y conventos de Madrid y de las historias que llevan asociadas y el tercero que escribí que ya lo escribí hace un par de años que es al que te refieres se llama Códice de Radiestesia Vórtices Energéticos en el Camino Francés un amigo mío me dijo podías escribir un libro sobre el camino de Santiago pero un libro distinto a los Miller de libros que hay escrito sobre el camino un libro que hable de los vórtices energéticos de sus templos y dije sí si no lo hago yo no hay quien lo pueda hacer entonces acepté el recoto y lo escribí pero ya está escrito entonces bueno recientemente he publicado en Facebook el prólogo y bueno pues alguien puede haber pensado que lo acabo de escribir había empezado a escribir una segunda versión del primero lo tengo a medias pero no lo voy a terminar creo que no lo voy a terminar no merece la pena está bien así y si algún día escribo otro libro ya no será de radiestesia será sobre los mensajes de mis guías y cosas que pueden ayudar a la evolución de aquellos que están despertando porque considero que la radiestesia en los tiempos que estamos llegará un momento en que el sistema colase yo de eso no tengo ninguna duda yo pensé que no lo iba a conocer pero yo creo que cada vez está más cerca imaginaos que colase internet porque la inteligencia artificial por ejemplo la haga colapsar iremos a sacar dinero a los bancos y no podremos sacarlos iremos a pagar al supermercado y no podremos pagar hay personas ya que que quieren comprar una botella de agua y como no llevan un euro en el bolsillo siempre pagan con teléfono si no tiene el chino no tiene el data o no se le quiere vender se queda sin beber la botella de agua por no llevar efectivo pues yo recomendaría tener siempre en casa dos o tres mil euros mínimo porque si colasa el sistema y no podemos pagar con nuestro teléfono o nuestra tarjeta no podemos comprar alimentos sobre todo los que vivimos en las grandes ciudades nos vamos a morir de hambre yo entre ellos pero o sea si tienes algo de dinero efectivo pues a lo mejor puedes desplazarte a un pueblo a comprarle huevos al que tiene gallinas pero sin efectivo no se los vas a comprar porque no va a tener no va a funcionar ningún otro sistema entonces bueno pues la página donde se comercializan los conectores y demás se llama Sinergia Astral www.sinergiaastral.com hay una página que se llama Radiestesia y Salud que ya no puedo modificar porque la hice hace mucho en 2008 y ya el editor no funciona no la puedo modificar y es mucho más amplia que mi primer libro la información de Radiestesia en esta Radiestesia y Salud .com www.radestesiaysalud.com aunque os ponga que no es segura simplemente que no tiene soporte simplemente estoy pagando el alojamiento para que no se pierda pero la información que está ahí no la vais a encontrar en ningún otro sitio y bueno pues ahí seguimos en el camino o sea yo sigo con la Radiestesia porque yo no reniego de mis principios pero como digo los profetas de ayer los no lo que digo es los sensitivos de hoy son los nuevos mensajeros hace muchos años los llamaron profetas eran personas que ayudaron a que el mundo fuese evolucionando con los mensajes que les llegaban que no eran suyos profeta es aquel que recibe mensajes de de dios no yo no creo en dios o en dios como lo pinta ninguna religión sí que sé que existe un dios creo en unas entidades superiores del universo creo en la fuente creadora que es el conjunto es la gran empresa que nos alberga a todos y bueno pues tengo muchos mensajes muchas cosas mucho conocimiento sobre demasiados temas y bueno pues los voy compartiendo de la forma que puedo y prefiero que sea así porque lo que sí que he descubierto es que las personas medio que son famosos que salen en la tele y demás no han evolucionado no han cambiado de grado han nacido en un grado y han muerto en el mismo grado entonces lo que sí es cierto es que la fama puede dar dinero pero no te permite avanzar así que yo no quiero ser una persona famosa quiero ser una persona cercana y que mi mensaje llegue a 5 10 o 100 los que me toquen no es para la humanidad lo siento habrá más personas haciendo posiblemente lo mismo que yo o mejor que yo en muchos sitios del planeta y aquí hay mucha gente haciendo cada uno aportando su granito de arena en la medida que le toca que le corresponde o que ha conseguido ha conseguido conectar con su herramienta aprendido a utilizarla y bueno pues ayuda ayuda a los demás de esa manera la radiestesia es una herramienta en el siglo XXI muy importante para prevenir los problemas de salud prevenir no solucionar la enfermedad es como una piedra redonda en lo alto de la montaña que va rodando va rodando y que ya cuando coge la ladera abajo detenerla ya es mucho o sea que no sigue avanzando pero subirla de nuevo a la montaña es casi imposible entonces bueno chicos un abrazo a todos y muchas gracias por escucharme el placer ha sido nuestro esto ha sido el programa de hoy yo creo que se ha quedado corto para la cantidad de cosas que podemos comentar podría ser para otro programa para una segunda parte para una tercera porque hay muchas cosas que decir y bueno pues que tenemos la semana que viene pues la semana que viene vamos a hablar de un lugar muy interesante de aquí de Zaragoza que tiene bastante fenomenología paranormal y va a venir una persona una escritora que es Pilar Guzmán vendrá a hablarnos de este lugar no voy a desvelar cuál es lo veréis todos cuando se anuncie pero os va a dejar a todos con la boca abierta de la cantidad de cosas y testimonios que tenemos de allí sobre todo de los guardas de seguridad y bueno puede ser que alguna vez que otra grabación interesante así que buenas noches amigos nos vemos ya el próximo viernes día 7 así que sed buenos amigos que aquí estamos venga chao chau